Bienvenidos a la retransmisión del gran desfile de carnaval de Badajoz. Les acompañaremos durante toda la jornada y les llevaremos el carnaval a su propia pantalla de televisión para que lo disfruten cómodamente hoy un día diferente. Hemos pasado del domingo al martes, ya saben, por cuestiones climatológicas, pero da igual, nosotros les vamos a acompañar y vamos a estar llevándoles esa vida y esa alegría del carnaval de Badajoz a su domicilio o al lugar donde puedan estar disfrutándonos. Estamos acompañándonos en la retransmisión, como ya los conocen a ustedes, pero se los voy a presentar de todas las formas. Diego Corral, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar aquí este año, además con 54 comparsas, cifras récord, se dice pronto, ¿eh? Más de 11.000 personas desfilarán por aquí hoy. Echaremos de menos, eso sí, a las comparsas Taracanova y la de Azpaceba, colorido sobre ruedas, pero en su lugar tendremos otras cinco debutantes que iremos conociendo más adelante. De todo ello vamos a ir hablando también con Irene Rangel, a la que bien conocen. ¿Qué tal, Irene? Pues muy bien, bienvenidos a este desfile con un solazo que incluso hace un poquito de calor, 18 grados tenemos ahora mismo en Badajoz. Y ojo, porque desde las 9 de la mañana hay gente cogiendo sitio en estas sillas para no perderse ningún detalle, no queda ninguna libre por ahora. A lo mejor si vienen dentro de un ratito se pueden sentar, pero si no, no se preocupen porque nosotros les vamos a llevar todo, todo el desfile de carnaval, todas las comparsas, hasta el sofá de su casa. Sí, sí, no van a tener ningún problema, no se van a perder nada y después en redes sociales siempre podrán rescatar y en la web de Canal Extremadura, pues esta retransmisión para enviárselo, por ejemplo, a sus amigos y comentar la jugada, básicamente, y presumir de carnaval en Extremadura. Les vamos a acompañar durante toda la jornada y ya estamos esperando que llegue la primera, podemos ver ya que hay bastante público, como decía Irene, y es que las sillas este año además son gratuitas. Y la gente ha venido con tiempo a coger esa silla y que estábamos comentando además que había ya... Mira qué guapos, están, está todo el mundo guapísimo. Las que ven libres es porque están cogidas esperando a que lleguen los tucanes, que es la primera de las comparsas, pero damos fe que nosotros llevamos aquí desde esta mañana tempranito para preparar toda esta retransmisión, que a las 9 de la mañana ya había gente sentada cogiendo sitio. Y ahí estamos viendo que estabas comentando, lo hablábamos antes fuera de micro, que se estaba tomando unas dimensiones un tanto extrañas el carnal, veíamos ahí repartiendo pipas y están ahí, bueno, pues hemos visto también en esa imagen cómo repartía pipas y la gente pues comiendo pipas, que es algo que fuera de las fronteras de Española, ya simplemente pasando a Portugal, ya es algo extraño y le llamará mucho la atención. Ahí vemos en ese plano cómo se encuentra esta avenida principal durante la que vamos a hacer, vamos a ver esa retransmisión y ustedes la puedan poder disfrutar en su domicilio cómodamente. Y buen ambiente, el que estamos viviendo en el día de hoy, hay muchos comparseros que todavía no se están preparando, no están en la avenida de Entrepuentes, el punto desde donde sale este desfile, pero sí que están viendo al resto de compañeros. Mira, cuando viene la primera de las comparsas. Sí, los Tucanes, 320 componentes que llegan desde Aranje y que el año pasado quedaron terceros, ahí los vemos. Los Tucanes, en ese, bueno, pues ya lo saben ustedes, ahí vemos en ese plano general, ya lo ven ustedes, que el estandarte, hay uno oficial y otro oficioso, hay uno para participar y hay, para participar en el concurso de estandartes, y hay otro que es el que, bueno, pues siempre han llevado y los vamos a poder ver y disfrutar. Y ahí vemos a los primeros jóvenes que encabezan este gran desfile del Carnaval de Badajoz, los Tucanes. Con ellos comenzamos y ahí los empezamos a ver, Diego. Los Tucanes, que además, bueno, es una comparsa que, como veis, este año se han decidido por la temática de Eurovisión, que es la primera vez que se hace en este Carnaval. Temática que a mí, evidentemente, me encanta. Y además, durante todos sus desfiles, pues podremos ver algunos de los temazos más conocidos de Rosa López, Azúcar Moreno, David Cibera, Chanel, las de Lorín también, y muchas más. O sea, que bueno, el espectáculo está asegurado. Hay que decir también que quedaron ayer en el quinto, o sea, ganaron el quinto premio en el desfile infantil, con lo cual ya a punta manera. Hombre, 13 años de trayectoria que tienen los Tucanes, no son pocos, les avalan muchos premios en sus palmares. Y fijaos cómo van animando al público. Tienen un difícil papel este año, el de abrir el desfile, pero sin duda la gente tiene muchas ganas de comparsas y muchas ganas de carnaval. Ahí vemos esa presentación de Eurovisión. Vamos a ver los disfraces de los autores. Son Javier Cerrato y María José Espósito, director musical de Sisma Elbelloso, María Cotina, Pedro Mejía, Javi Campos, Iván Toro, y la coreografía, pues a comisión de baile y maquillaje, Cristina Sancho. Son las personas que se han ocupado de que esa parte de todo su trabajo vaya correctamente. Ahí los vemos cómo van avanzando y esos detalles de oro que podemos ir viendo. Son los detalles que son frecuentes en esta comparsa, ya que recordemos que los Tucanes siempre, bueno, es una de las comparsas más fuertes en tema de traje y gorro, tienen muchísimos detalles todos los años. En este caso, por ejemplo, tienen más de 700 banderas, tienen muchísimas referencias al Festival de Eurovisión. Ahí estamos viendo imágenes de Lorín, la reciente ganadora, un montón de banderas, el logo, de hecho en la espalda llevan el logo de Eurovisión del año pasado, y muchas otras referencias que los espectadores podrán ir cogiendo. Los Tucanes que nos llega desde el ANCE, que se fundaron en el 2006, pero que debutaron aquí en Badajoz en el 2011. Vemos ahí un montón de banderas, ¿eh? Ahí lo estamos viendo en esos detalles. Y el traje del año pasado, el paraíso tropical, que también les dio mucho juego. Van jugando con ese micrófono y están pidiendo ahí venirse arriba al público. Todavía están un poco lejos, no los podemos escuchar bien, pero vemos que no solo bailan, sino que también cantan. Hombre, sin duda es un traje, una temática, la que han elegido, que no puede ser más apropiada para el carnaval. Se lo han pasado pipa este año. Sí, es una temática evidentemente muy festivalera, da mucho pie a hacer mucha música y mucho espectáculo al fin y al cabo. Entonces aquí tenemos a Chanel, tenemos a Azúcar Moreno, tenemos Rosa López, tenemos Maciel. O sea, hay un poco recopilatorio tanto de los éxitos eurovisivos españoles como internacionales. ¿Malikian estará por ahí? ¿Son los italianos aquellos? Moneskin, dice. No, es Moneskin, eso. ¡Ay, madre mía! Maleskin, claro, Maleskin es el del violín. Ya lo descubriremos, a ver qué hacen. Bueno, y Son del Sol, que eso sí los conozco yo, las sevillanas. Bueno, ahora aquí viendo con qué no... Con qué nos van a sorprender los tucanes, que ya vemos cómo van avanzando por esta avenida, que como bien decíais, cada vez hay más gente y además el clima acompaña. De hecho, hemos dejado a un lado los abrigos con los que hemos salido esta mañana, porque había bastante niebla y parecía ahí un poco que iba a hacer más frío, pero ahora mismo la temperatura es muy agradable. Cuando vemos ahí que paran en su coreografía. Y ahí vemos esos detalles de esa presentadora de la gala de Eurovisión y ahora los tucanes actuando con esas banderas que tienen la suya. Claro, representando los diferentes países como complementos de baile. El escudo es el suyo, el de tucanes. Ni república ni monarquía, tucan manía. Han puesto ahí un tucán en todas las banderas. Están cantando Rosa López, sí señor. Los que tenemos una edad, Eurovisión se vino abajo y de repente ese concurso hizo que volviese otra vez a venirse arriba en otro país. Año 2002. Ya ha llovido. Aplausos para los tucanes. Aplausos para ellos. Después de esta parte de la coreografía, ahora guardando ya la bandera. Qué práctico. Esconden ahí detrás y... Empieza a lucir las capas. Aplausos ahí. Aplausos ahí. Ese televisor debe ser de los primeros Eurovisión, ¿no? De los que podías poner cosas encima. ¿Dónde has dejado eso? Encima de la tele. Eso ya no pasa. Estamos escuchando Euphoria de Lorín que ha sido que ganó en el 2012 Eurovisión. Ese televisor no me acuerdo, ¿eh? ¿No saldrá Salvador Sobral? No pegar, quizás. Bueno, nunca se sabe. Bueno, vamos. Vamos a escuchar la música de los tucanes. Ahí vemos ese cano de la música y lo vamos a escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí los estamos viendo bailar y saltar. Son los tucanes y esos detalles del maquillaje de Cristina Sancho. Los de Al Ángel, 320 componentes. Muchísimo. ¿Puede ser, quizás, Diego, los más numerosos? Es de las más numerosas, sí. Este año es muy raro encontrar comparsas que bajen de los 100 y pico, 200 componentes. Para ahí planos es lo que se aprecia muchísimo todo el vestuario, todo el disfraz de los tucanes. Sí, muy colorido. Tienen muchas referencias al vestuario de Betimisiego, al corte de pantalón de Chanel, a las flores del vestuario de Maciel, o incluso a los flecos de Salomé. Flecos de Salomé, que también ganó Eurovisión. Un poco se quedó enlisada ahí por Maciel. Sí. Ganó en el 69 Salomé en un cuádruple empate. Además, aquel año es una cosa un poco rara. También eran menos. Tiene un punto también el gorro de bola de discoteca, ¿no? Sí, también tiene referencia. Con esos brillos, sí. Y vemos ahí los detalles que nos ofrecen nuestros compañeros y ese carro de la música. Con la sintonía de Eurovisión mítica. Es una sintonía. Además, que siempre se ponía en televisión cuando había una conexión europea. Por ejemplo, en el Tour de Francia también se ponía. Y además, cuando conectaba y la verdad que el compositor hizo un buen trabajo porque se te queda y la escuchas y te viene una sonrisa a la cara. Vamos a seguir viendo cómo actúan los tucanes de este gran desfile del Carnaval de Badajoz que están viendo en Canal Extremadura y pueden comentar en redes sociales. Vamos a escucharlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Qué maneras de levantar al público! Da Silva, primero con panza y ya estamos bailando. Sí, además este carro de la música es enorme. Esto lo han traído como en parte porque esto si no es imposible. Tenemos que decir que los tucanes el día del sorteo, cuando supieron que eran primeros, se lo tomaron de maravilla. Lo celebraron allí en el Teatro López de Ayala cuando se celebró y ya empezaron a contar que iban vestidos con la temática eurovisiva. Pues estupendo el desarrollo de la temática. Ahí vienen desde Arángel, con amor al gran desfile del Carnaval de Badajoz. Ojalá los contraten y los lleven a Suecia a actuar en Eurovisión, a los tucanes. Pero por lo menos para una promo, para una promo les podría venir bien. Ahí lo dejamos. Quien quiera la idea se la regalamos. Los tucanes ya en un spot para anunciar Eurovisión y veamos esos detalles, como decíamos, de ese maquillaje de Cristina Sánchez. Aplausos de nuevo para los de Arángel. Que claro, al ser tantos, y además los primeros, los vemos bastante en pantalla, porque muchas veces la gente tiene miedo a veces por ser los primeros, porque todo el mundo está más frío, desde nosotros al público y demás. Pero claro, tienen otras muchas ventajas. Se les ve como una auténtica legión, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto sin duda es un espectaculazo, que vamos, me encanta que sean los primeros, porque creo que están abriendo el desfile por todo lo alto. A pesar de ser voluminoso el gorro, parece cómodo, porque muchas veces es diferente también el del cuerpo de música, porque les resulta incómodo. Pero no, ellos no llevan. A veces siempre hacen alguna adaptación. Sí, por ahí hay varias personas que tienen traje diferente, que está permitido que haya varias, que por las bases puedan, por los superbloques que van llevando los carros. Que van a recogar, ¿eh? Exactamente. Qué bonito. Gracias. 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 Aplausos de nuevo en ese plano precioso, donde se puede ver ese cuerpo de música y ese carro. Pasadas, pero felices. Sí, sí. Claro que sí. Pone Eurotur ahí. Eurotucanes, me parece. Eurotucanes, sí. Eurotucanes son contentos. Y ahí ya vemos a la segunda comparsa de hoy, los riquis, que, bueno, ya lo conocen ustedes de otros años, que, bueno, pues son más anárquicos. Desde Arroyo de San Serván llegan este año con 75 componentes y vienen vestidos, como están viendo, de Cruella de Vil, de la última película de Cruella de Vil que se ha hecho. Pasan del clasicismo de los arlequines venecianos del año pasado a la modernidad de esta película en baile y en vestuario. Sí, sí, sí. Haciendo además apología, hubo un vestuario que se llevó el Oscar aquel año, si no recuerdo mal. El de Cruella de Vil, sí, sí, sí. Realmente es un tema que también salió hace dos años, ya lo llevo a la comparsa Sacora, pero, bueno, siempre es interesante ver cómo distintas comparsas afrontan de forma diferente el mismo tema a nivel creativo y musical y demás. Deputaron en Badajoz en el 2013. Aquí vemos esos detalles, zapatos cómodos, los chicos jóvenes, la gente joven encabezando, los rikis. Mira qué pelucas llevan esas niñas, por favor. Sí, sí, sí. Las pequeñas ahí, los detalles de esas artes, el público comiendo pipas y disfrutando de este gran desfile del Carnaval de Badajoz. Badajoz, vemos esa parte de la coreografía de los rikis. No le falta un detalle, ¿eh? Traje eminentemente en blanco y negro, pero con muchos toques de rojo. Y contaban ellos hace unos días que han tenido que hacer un sobreesfuerzo de costura este año, pero que querían llevar este traje, lo tenían en la cabeza, y desarrollarlo tal cual lo tenían en el proyecto. Y ahí hemos visto en pantalla esas personas con ese traje diferente, empujando el carro que hacía antes de referencia a Diego. Cuando seguimos viendo esa coreografía de los rikis... El traje que está muy chulo, pero es verdad que también mantiene esa esencia de la película, ese toque punky de la protagonista. Sí, de hecho yo más anarquista, pero es más punky de la protagonista, sí, sí. Y luego la música precisamente nos regalará ciertos ritmos rockeros, también algunos un poco más poperos, un poco de todo. Sí, porque van a tocar pinceladas de la banda sonora de la película, pero como decía Diego, traen ritmos muy rockeros y muy poperos. Vemos ese camión conducido por Pulela de Ville. Ahí estarán dentro los dálmatas encerrados, imagino, ¿no? Hace referencia a un momento de la película, ¿no lo habéis visto vosotros? Sí, la vi en el cine cuando la sacaron. Cuando llegan a la gala. Muy bien representado. Aplausos para ellos en esa posición, sentados en terminar esa parte de su espectáculo, cuando arrancan de nuevo. ¡Gracias! Antes hablabais de componentes y precisamente yo creo que esta quizás sea de las menos numerosas, con 75 personas entre sus filas, pero aún así yo creo que queda un espectáculo muy vistoso. Y con energía van y el calzado cómodo también, que ayuda también a poder moverse bien por las calles de Badajoz. Es el pasto, un buen complemento de baile. Y ojo a los detalles, vamos a fijarnos en esta muñequera con el alfiletero. ¡Aplausos! Terminar esta parte de la coreografía y arrancamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Caciones de conocibles de la historia del rock y seguro que el público lo está dando todo por aquí. Están disfrutando y viendo la actuación de los riquis en Desarrollo de San Serván, que han llegado a este gran desfile del carnaval de Badajoz. Que están disfrutando en directo en esta su casa cana de Extremadura, que le lleva el carnaval a sus pantallas. ¡Aplausos! ¡Aplausos ahí para los riquis! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esos detalles ahí del maquillaje en la cara, esa franja negra. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Qué bonito ese plano para que se pueda ver cómo es el cuerpo de los músicos, ese carro de la música. Esa parte final de la avenida donde se puede ver la actuación de los rikis. No sé si es un poco más moderna, ya también, habréis hartado de escucharla en verano. Se me escapa un poco, ¿eh? No te encuentras ahí para desconectar a veces, ¿eh? Mira, nos dice Dora en Twitter con el hashtag CarnavalTex que le gusta mucho la música de los rikis. Ya sabéis que cualquiera puede mandarnos un mensaje a través de redes sociales. Concretamente en Twitter estamos muy pendientes con el hashtag CarnavalTex. Cuéntenos desde dónde están viendo y disfrutando del Carnaval de Badajoz. Cuando nos vamos a Don Benito, vos, para ver a Temba, que Don Benito llega a esta comparsa. Y ojito porque vienen jugando con la nostalgia. Nos van a trasladar a los 90. No vamos a desvelar nada hasta que no veamos estos planos de cifras. Pero a la gente de mi generación estoy segura de que le va a gustar. Ahí lo estamos viendo porque vienen con una temática de El Príncipe de Belén. Oh, al oeste de Filadestia. Crecí y vivía. Crecí y vivía. Se le hace mucho caso a la policía. Una de las series míticas de los años 90. ¡Hombre! La comparsa Temba, como tú has dicho, lo llega a Don Benito. Son solamente 42 componentes y debutaron en el año 2020. Es una comparsa bastante nueva, ya que se fundaron en el 2019. Tuvieron el paroncillo de la pandemia, pero aquí siguen. Y nosotros encantados de recibirles con ideas tan frescas como esta. ¡Ay, el taxi! Sí, efectivamente. Y además que esa película, esa serie que además se sigue, la puedes encontrar en alguna plataforma, la he visto yo no hace mucho, que yo creo que han pasado generaciones diferentes. O sea, tú la has visto y yo la he visto. Y somos de generaciones bastante diferentes. Nos llevamos unos años. Me gusta mucho cómo consigue el traje. Estar a medio camino entre un traje de comparsa y un chándal de táctil. O sea, está muy chulo. Los chándalos buenos de toda vida. Es muy original ver cómo una comparsa coge este tema que a priori no parece muy carnavalero y lo adaptan a lo que viene a ser una comparsa del carnaval pacense. A ver, espero que hagan el baile de Carlton, ¿no? Alguna referencia tendrán seguramente. Lo que está claro es que sí que incluirá música disco de los años 90. A ver, vamos a... La pelotita de baloncesto, qué chulo. Ahí vemos... El trono del príncipe, claro. Y es que recordáis en el primer episodio de la entrada... Ay, las piernas, por favor, que me parto. Llevaba ese gorrito que era como de ciclista antiguo. El tashi en el que el príncipe llegaba. Y escuchamos incluso una versión de Lady Gaga, de Poker Face. Exactamente. Tú eres muy fan, ¿no?, de Lady Gaga. Hombre, claro. ¿Quién no es fan de Lady Gaga? Aplausos para Temba, de Don Benito, que ha llegado para disfrutar del gran desfile del carnaval de Badajoz, cuando arranca de nuevo con la música. Temba. Aplausos. 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 Estamos disfrutando el canal Extremadura en directo. Gran desfile del Carnaval de Badajoz. Cuarta comparsa. Tercera comparsa. Tercera, Temba. Ya me iba a avanzar. Tercera, tercera. Tercera, que además, no sé si os acordáis, pero este puesto estaba siempre reservado para coloridos. Sí, sí, coloridos. Este año se les echaba mucho de menos. Bueno, les mandamos un abrazo enorme. Esperemos recuperarlos en futuros carnavales. Sí, por favor, que vuelvan. Y mientras tanto, seguimos disfrutando de Temba, que se quita las gafas de sol. Estaban muy vacilones. ¡Uy! A ver qué van a hacer. Coloridos sobre ruedas, que a los que echaban mucho de menos, que solían salir en el tercer lugar y que este año, pues, bueno, son la gente de Espainba que hacen un gran trabajo. Cuando vemos ya la cuarta comparsa de hoy, los efectos acelerados. Y, por cierto, que ahí tienen también su Twitter por si le quieren enviar también a ellos algún detalle. Los efectos acelerados que llevan desde el año 85, como pueden ver ahí en su estandarte clásico, en el Carnaval de Badajoz, disfrutando uno de los clásicos, de las comparsas clásicas. Llega el momento de entonar el cumpleaños feliz, porque son 40 carnavales desde el 85 los que llevan los efectos acelerados, haciendo disfrutar, haciendo rugir y haciendo brillar las calles no solo de Badajoz, sino de todos aquellos lugares a donde han ido representándonos. Y han elegido una temática, pues, de Mardi Gras para celebrar su cumpleaños. Sí, se basan este año en el Mardi Gras de Nueva Orleans. Basan su coreografía y su música en cuatro actos. Y, en general, pues, bueno, nos traen un poco esa mezcla de la elegancia y una parte un poco más tribal. Nueva Orleans, que con toda esa, bueno, variedad temática, musical, pues, da juego para lo que uno quiera. Porque allí hay ritmos, es en la meca de la música, no solo del jazz, ¿eh?, en Nueva Orleans. Bueno, y desde Nueva Orleans, o desde donde sea que nos estén viendo, porque vamos a aprovechar para mandarle un beso a la gente que nos escribe, como Sandra, que dice que tiene los flos de punta, viendo el desfile desde el trabajo en Cabanillas del Campo, Guadalajara, viva el Carnaval de Badajoz. Y Alberto dice, desde el Líbano estamos viendo en el Salón de Actos en Directo, la Brigada Extremadura 11, con los carnavales de Badajoz. Pues, un beso a todos los que hoy estáis fuera de Badajoz. Vamos a intentar acercaros este desfile lo más posible, porque todos sabemos lo que es estar lejos de esta fiesta cuando no queremos estarlo. Eso es. Carlos Valero y una comisión son los que han diseñado este traje que estamos viendo, mientras avanza, con una música de Enrique Anselmo y una comisión son los que se han ocupado de esos detalles de infectos acelerados que estamos disfrutando y viendo por las calles de Badajoz. Los infectos que, como habéis dicho, cumplen 40 años, pero es que aparte de ser de las más veteranas, también han ganado seis veces el desfile. La última vez fue en 2004 y es una comparsa que nos ha representado muchas veces fuera de nuestras fronteras, ya que han estado en Niza, por ejemplo, luego aquí también en España, estuvieron en la Expo del 92 y en varios programas de televisión de tirada nacional. que he dicho hace un momento que era Aspa e Imba, colorido sobre ruedas, y es Aspaceva. Y se me han ido ahí las asociaciones, el nombre, cuando quería hablar un poco del trabajo que realizaban ahí y antes justo de salir de salir infectos acelerados y ya comenzar a hablar de ellos, pero el trabajo que hacen Aspaceva durante todos los años, desde hace muchos años, para acompañarnos en este gran desfile del Carnaval de Badajoz y no solo en el gran desfile, sino el trabajo que realizan desde la asociación siempre. Aspaceva, ¿eh? Me he equivocado yo ahí y lo corregimos y que quede claro ahí su trabajo en Aspaceva, ¿eh? Si quieren saber más ahí en la web, ven el trabajo que realizan impecable esta asociación. Cuando seguimos viendo el desfile de infectos acelerados, más de un centenar de componentes que tiene esta comparsa. Ritmazos los que traen este año y me vais a dejar que remarque el elegante maquillaje que traen, que el traje es muy vistoso, pero el maquillaje también es muy bonito. ¡Gracias! Ahí pidiendo que se venga arriba también el público y ahí vemos el estandar de ese barco de Nueva Orleans. Clásico. Vemos esos detalles ahí del estandarte y ahora ese baile de los infectos acelerados en este gran desfile del Carnaval de Badajoz. Y ahora que vemos el gorro más en primer plano, dejadme que os cuente que llevan algunos detalles tanto en el gorro como en el traje pintados a mano, uno a uno, que lo han hecho los componentes de la comparsa. Aplausos para infectos acelerados y ahí vemos esos detalles del maquillaje a los que antes hacía referencia Irene. Y del traje. Pues sin duda es un tema y un traje muy carnavalero. Yo creo que ha estado muchos juegos tanto por esa parte más elegante, más afrancesada como por toda la parte tribal más relacionada con el mundo del vudú. Bueno, y dejadme comentar unas cosas, no estoy segura, pero yo diría que el desfile de Nueva Orleans se celebra el martes anterior al miércoles de Felisa. que sería hoy, claro. Es decir, hoy sería el Mardi Gras. ¡Suscríbete! 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 Y arrancan ahí con un nuevo cambio en la coreografía de Infectos Acelerados. ¡Suscríbete! 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 del carro de la música de la comparsa de ahí pone comparsa los acelerados te lo pone ahí en el cartelito ahí vemos comparsa infectos acelerados lo que pone ahí en el inicio del carro comparsa infectos acelerados 40 aniversarios ya de esta comparsa del carnaval de Badajoz que para muchos carnavaleros pues son de toda la vida, los infectos de toda la vida ¿Cómo han sabido vestir la calle la avenida Enrique Segura Otaño? ¿Cómo se ve? Como un manto de brillo muy muy bonito y tengo que contarles a todos en casa que este carnaval han estado repartiendo collares como si fuera realmente el Mardi Gras de Nueva Orleans yo tengo uno de hecho Ahí vemos ese estandarte que tiene hasta humo sale del vapor de ese barco de vapor de Nueva Orleans que indica la llegada de los infectos acelerados vamos a verlos y escucharlos y y y ¡Gracias! Un aplauso para ellos cuando llega ya Mora Cantana Ahí vemos la quinta comparsa de hoy Mora Cantana que ayer conseguía alzarse, Diego Exactamente, con el primer premio en el desfile infantil de comparsas Con una temática de avatar y diremos por qué una temática de avatar tantos años después de que salga la película Pues tiene una explicación Ellos ya se han vestido de avatar, fue concretamente hace 13 años Y consideran que ese fue un momento crucial para la comparsa porque cambiaron su estilo Este año que son más de 400 componentes Han querido retomarla para, como decía Diego, demostrar cómo se le dan vueltas a las ideas y se pueden reinventar Además aquel año 2011 quedaron cuartos, con lo cual a ver si repiten el triunfo de aquel año También aprovechan, aunque es verdad que de la película original hace ya bastante tiempo Pero eso ha creado hace poco Exactamente, la secuela, aprovechan un poco la popularidad también de esa segunda parte de Avatar De hecho vamos a ver cómo han montado toda una historia Que vamos a ver desde el principio hasta el final del desfile Vamos a ver entre otras cosas cómo nace un bebé Navi, no sé si se dice Navi, Diego Yo creo que sí Un bebé Navi, un bebé avatar, por así decirlo Que crece, que vive, que se enamora en este caso del carnaval Así que vamos a estar muy atentos a la propuesta de Mora Cantana en este su 25 aniversario Por lo pronto vemos impresionantes esas figuras, ese artiluquio que llevan ahí Cuando los escuchamos Esos detalles en los dientes Impresionantes cómo encabezan el estandarte Una de esas criaturas que salen en las películas de Avatar Y sensacional también el maquillaje Aplausos al terminar esta parte De su coreografía Cuando vemos ahí esos dientes también que tienen en el cuerpo de B Entre Música Carlos de la Música Una música en la que meten tanto música original Como algunos ritmos inspirados en las bandas sonoras de la película Impresionante el estandarte ahí Muchas personas para empujarlo También este año con este tema han querido darle un toque digamos de optimismo Y de exaltación a la vida Hablan un poco de eso, de la amistad, de la familia También le meten mucha interpretación Para lo que se han visto ayudado por Juanjo Calamonte Que es un actor y director teatral de aquí de la ciudad Pues que les ha enseñado digamos a sacar esa parte más interpretativa ¡Gracias! 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 Vemos como van avanzando por partes, por Acantana, quinta comparsa en este gran desfile. de comparsas del Carnaval de Badajoz que estamos viendo y disfrutando en directo en esta su casa en Canal Extremadura aplausos para Mora Cantana ahí podemos disfrutar de esos detalles el maquillaje complicado tanto el maquillaje como el traje es verdad que lleva muchísimo detalle es curioso como referencia mucho a su traje de 2011 evidentemente, pero dándole una vuelta de tuerca con esa parte un poco más moderna, más estilizada en algunas cosas, otro tipo de detalles un traje que también utiliza mucha artesanía muchos tipos de tejidos diferentes o sea que complicado para tener un Saint-Flo que están haciendo ahí los dientes bastantes horas para maquillarse esto no ha sido fácil que bonito gran espectáculo que están dando sí, sí qué delicadeza, qué bonito últimamente Mora Cantana siempre nos presenta pues un tipo de propuestas muy interesantes además como son tantos componentes pues queda siempre muy vistoso muy original el año pasado quedaron octavos y en 2022 quedaron terceros en el desfile es una interpretación lo que estamos viendo una representación aplausos para esta parte de la coreografía de Mora Cantana ¡A luchar! yo creo que James Cameron el director de la película se sentiría orgulloso de Mora Cantana si viera esto de Mora Cantana es una interpretación una representación ahí teatral ya no solo baile se nota mucho la parte interpretativa efectivamente se notan las clases de Juanjo Calabot totalmente implicados en el personaje cosa que hace que en las redes sociales la gente esté respondiendo como por ejemplo María Meri que dice pasada lo de Mora Cantana yo creo que gana este año o Eli González qué espectáculo Mora Cantana ya sabéis que podéis comentar con el hashtag carnavalsex e ir dándoos vuestra opinión la iremos comentando pero buen sabor de boca el que deja esta comparsa el jurado lo va a tener difícil esta tarde ellos además vendrán reforzados por el primer premio que tuvieron ayer en su sección infantil efectivamente que eso siempre es un chute de buen rollo de energía y ganas de encarar el de adultos pues de otra manera y confianza y confianza de que les ha gustado y oye si los pequeños lo hacen bien que les hemos estado explicando cómo tenían que hacerlo los padres y los adultos pues nosotros tendremos que hacerlo también bien ahí vemos esa parte final estamos están terminando esta principal avenida avenida es el cambio de ritmo para tomar esa curva cuando termina este pasaje por la principal avenida cuando llega a Chiquitú la sexta comparsa en este grande filo de grande fila del comparsa el carnaval de Badajoz desde Don Benito vamos a abrir la carta vamos a ver qué nos apetece comer del restaurante de a Chiquitú cocineros italianos sí sí es lo que intentan con lo que intentan sorprender este año a Chiquitú que siempre lo consigue tenemos que decirlo a Chiquitú siempre sorprende y más suelen ser muy originales con sus trajes siempre son temáticas muy carnavaleras una comparsa que nos llega de Don Benito y que debutaron en el 2010 me parto miras la pista Ángel Sánchez es el diseñador el estandarte que estamos viendo aquí que es muy interesante muy gracioso también como dice Irene y es que esta comparsa tiene muchísima experiencia en estandarte y muchos premios en esta categoría cuando escuchamos además el Vela Chao porque claro esta temática da pie a versionar efectivamente muchas canciones como Será porque te amo o este Vela Chao muchos detalles en ese traje símbolos de Italia por ahí fíjense ustedes detalles de la torre de Pisa del Coliseo de los helados incluso las Vespas fíjense ustedes ahí en el traje y cómo brilla de chiquitud cómo brilla el traje bajo el sol que tenemos ahora mismo en Badajoz un traje que cuidado además de la pasamanería variada que ellos suelen llevar también lleva materiales de cocina como cubiertos palillos o batidores desde luego es que este año es lo que pega ahí vemos aplausos para ellos y esos detalles ahí vemos esa torre de Pisa ese Coliseo esa Vespa ahí muchos detalles en el gorro y en el resto del traje sí y cambio de ritmo con la música vámonos arriba venga chiquitú será porque te amo puede ser que te amo Vemos esas coreografías con esas mesas. Qué divertida la propuesta, ¿eh? Me gusta muchísimo que nos salgamos de las cosas más convencionales para presentar propuestas desenfadadas. Pues ese, ese restaurante italiano, ese cocinero. Esta es un poco la esencia del carnaval, ¿no? Coger temas así muy concretos y, bueno, pues transformarlos en una propuesta así muy carnavalera, muy chula de ver. Vamos a darle tu visión, claro. Si es que el género da para mucho, para lo que queramos. Desde Don Benito, ahí lo pone bien claro. Cien componentes. El carro de la música también, qué bonito. Ese restaurante italiano, aplausos para ellos. Esos camareros ahí que no se les ha derramado nada, ¿eh? Una gotita del lambrusco que llevan ahí. Avanzando ahí los detalles del estandarte y esa mesa, no le falta un detalle. Está con su velita. Estamos disfrutando en directo del gran desfile del carnaval de Badajoz. ¡Ah, chiquitú! Están viendo en pantalla esta comparsa de Don Benito, un restaurante italiano. Aparte de ser una comparsa, son una asociación cultural allí en su pueblo, en Don Benito, pues que hacen un montón de actividades durante todo el año. Bueno, nos vamos a ir unos instantes a publicidad, pero ustedes no se van a perder ni un detalle de este gran desfile del carnaval de Badajoz. Así que no teman, no cambien de canal, que tocando las cosas es como se estropean. Escuchadlo bien ustedes. No nos hemos perdido ni un detalle de este gran desfile del carnaval de Badajoz. Estamos disfrutando ya de la séptima comparsa de hoy. ¡La movida! Más de 150 componentes tienen, ¿eh? Exactamente, desde Gébora, este año la movida, valga la redundancia, se va a mover mucho, porque además traen mucha gente joven en sus filas. La movida siempre es una comparsa que trae muchísima gente joven. De hecho, bueno, en los desfiles infantiles siempre suelen quedar bastante bien. Juan y Sánchez Moreno Muñoz es la diseñadora de ese traje que estamos viendo. Con un traje muy complejo, ¿eh? Y además utilizan telas que no son especialmente carnavaleras y también tienen muchísimos detalles de animalitos que están hechos a mano. Vamos a arrojar un poco de luz. Su proyecto de este año se llama El origen del bosque. Que llevan un traje, pues lo que decía Diego, con un enorme trabajo de costura, de elaboración. Ahí lo vemos repleto de detalles. Es para verlo de cerca, sin duda. Aplausos. Hay que destacar que es una historia prácticamente este traje, ¿no? Que comienza en el día en que dos niños deciden correr una aventura, adentrarse en el bosque en medio de la noche en pijama, con la única protección de la luz ante un farolillo y el abrigo de una manta. Bueno, pues caminan en el bosque, que se encapricha de ellos, los atrapa y sobreviven durante años en el bosque, mimetizados con el paisaje y formando parte de él. Por eso el traje está inspirado en el pijama de esos niños y la manta de cuadros que aún les queda. ¡Qué bonito! Y el maquillaje, de hecho, es parte de esa mimetización que tú acabas de decir. La mitad es un ciervo con el cuernito incluido en el gorro y la otra mitad son hojas de ese bosque. Vemos ahí esos detalles del maquillaje y zapatos cómodos. ¡Vamos! 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 Estamos escuchando otra vez la canción de antes de Ana Mena, la de Madrid City, que también tocó la comparsa Los Rikis, me parece que fue. Porque es que en este caso la movida, aparte de utilizar algunas versiones como esta, o la del entrelumbo no se ve, que la hemos escuchado antes, también utilizan música original. Un poco de todo. Y mirad, este búho que se les ve en la solapa ahora, en este plano que nos ofrecen nuestros compañeros, está hecho a base de cáscaras de pipas de girasol. Sí, sí, ahí también hay cáscaras de nueces, de pistachos, esparto por ahí he visto antes también. Ahí se puede ver. Ahí estamos viendo también el complemento de baile sorpresa, que estamos utilizando esa especie de máscara, aparte del paraguas que hemos visto también anteriormente. Ya sabían que le pasaba a eso. Pero no vuelve solo. Los más jóvenes encabezando el desfile, aunque el cuerpo de baile también es bastante joven, entre 15 y 16 años. La movida se vuelca mucho siempre con su cantera, es algo que llevan a gala. Estamos viendo otro complemento de baile, que es el triángulo, que está iluminado con luces LED, que simulan lo que son las luciendas que los van guiando hasta la salida del bosque. Y veníamos también el perchero, con los paraguas. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bonita también la decoración de ese carro de la música. En este momento en el que preparan ese cambio de ritmo y arrancan de nuevo. ¡Gracias! 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 Miradas cómplices entre las componentes, entre el cuerpo de baile, qué bonito gesto el que hemos visto entre estas dos compañeras. Señal de que van disfrutando del desfile cuando está la avenida Enrique Segura o Taño llena de público. Es espectacular el ambiente de este dos martes de carnaval que estamos viviendo. Estamos disfrutando en directo en Canal Extremadura de La Movida. La séptima comparsa de este gran desfile del carnaval de Badajoz. ¿Cuántas son, Diego? Son 54 este año. ¡Gracias! El gran concurso de murgas del carnaval de Badajoz. Ahí también pueden seguir descargando. Y los de siempre. Octava comparsa de hoy. Desde la Garrovilla que llegan los de siempre que cumplen 12 años desfilando. Y que creen que traen un tipo que no está muy visto. ¡Ay, qué temazo, por favor! Mi canción favorita de la historia. Dicen que traen un traje muy ligero para poder jugar con ese hula hop que ya estamos viendo. Porque lo que quieren este año es que la gente se involucre y para ello han tirado de canciones de sobra conocidos. Su espectáculo se llama, o su show este año se llama Comienza el espectáculo. Félix y Vidal Sánchez. Son los jefes de música los que te han puesto esa musiquina ahí. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Una conocedísima canción que seguro que levanta al público. Los de siempre que se fundaron en el 2010 y debutaron en el año 2012. Llevan ya unos añitos desfilando por estas calles. Son también más de 100 componentes. Sí, 120 más o menos. Y ahí luce mucho esa composición de fila. Lidia y María Sánchez son las que han preparado esta coreografía que estamos disfrutando en directo en Canal Estabal. Es un espectáculo que hace alusiones tanto desde la edad media hasta la actualidad. Me imagino que irán haciendo un recorrido musical y escenográfico de todas esas etapas. Llevan ya unos añitos. Y comienza el espectáculo cercano de la música con ese ritmo, con su trompeta, porque también está permitido. Sí, hay dos instrumentos que pueden salir que no sean de percusión. Está permitido por las bases. Otra cosa es saber encontrar a alguien que se va a tocar bien la trompeta, que te acompañe. Claro, y luego que se oiga bien en el desfile, porque como tampoco se puede utilizar ningún tipo de amplificación electrónica, porque eso está prohibido, pues tiene que ser apelo, por así decir, y muchas veces no se oye bien en el desfile. Aplausos. Un pequeño momento para coger aire porque van cantando y bailando, los de siempre. Aplausos. 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 Quedan muy vistosas esas espaldas abiertas con ese cuerpo de baile. Sí, es como los farolillos estos que se ponían en las ferias antes. Están muy bien pensados y mira que chula la imagen. Lo que no se puede negar es que arrancan al público con ellos. Y están llenando la calle completamente a nivel visual. Qué bonitos los farolillos. Félix y Vidal Sánchez de esa música, como decíamos antes. De los de siempre desde la garrovilla con amor al Carnaval de Badajoz. Y Sonia nos dice en Twitter con el hashtag CarnavalTex. Me gusta mucho cuando se suben las faldas. Muy guay los de siempre. Música. 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 Ritmo de la Bamba Es un clásico Popularizó un cantante que murió en un accidente de aviación Sí, exactamente Los Lobos Fue como una película que se volvió otra vez a poner de moda Y sigue, porque fue en los 90 o así Y yo creo que eso ya... Ahí lo vemos, los de siempre, comienza el espectáculo Ese carro de la música Desde la garrovilla, lo pone ahí bien claro Desde el 2010 Este es uno de esos trajes que por lo que se ve tiene variaciones entre el cuerpo de baile y la música Los del baile llevan la espalda y los de la música pues se ve que no Que también están permitidos por las bases Música Ya en esa parte final del recorrido, en esta retransmisión de Canal Extremadura, lo están disfrutando en directo, ¿eh? Este gran desfile del Carnaval de Badajoz, los de siempre, desde la Garrovilla. Y tomando ya esa curva de salida, cuando vemos ya parte ahí de Muzuka, vale. La comparsa número 9, y que ha conseguido que cada vez que se diga un Suka In Bali, venga a la mente un barco pirata, ese que sacaron en el desfile del año pasado. Pero van a intentar borrarnos el recuerdo con unos esquiadores festivaleros. Querían darle una vuelta de tuerca a esa idea de esquiadores. Y ojo, porque van a hacer cambios tanto de traje como de gorro durante el desfile, y aseguran que también lo harán en el maquillaje. Vamos a estar muy atentos, a ver cómo lo consiguen. Vamos a verlo. El tema, como tú dices, es muy raro, Irene. Es verdad que fusionan esa parte de esquiadores y la parte del festival de música, pero es que está basado en un festival real que se llama La Barset, que se celebra en Andorra. Es lo que se han inspirado. Ahí vemos el cambio de gorro que acabamos de mencionar. Esa formación como de flecha. Cambio de ritmo. Y ahí está el conductor. De un Suka Invali. Novena. Con Parsa. Y ese cambio de ritmo. Gente muy joven, en un Suka Invali, y se nota en la forma de afrontar sus proyectos. Siempre son divertidos, siempre son... Tienen un punto loco, un punto desenfadado, que da una alegría enorme a las calles de Badajoz. Y por supuesto con una música muy potente que este año, pues como van de festival, pues harán más alusiones a ritmos electrónicos, ritmos tecno. Una comparsa paciense, que... Hay que también hacer mención de las que son de Badajoz, porque hay veces que el público, como ya son tantas de fuera, antiguamente solo había uno o dos. Pero ahora... Hasta si no llegan de Badajoz y debutaron en el 2015. Cambio de traje. Muy numeroso. Y de ritmo. Cambio de traje. Cambio de trajes. Actividades. Cambio de traje. hoch y vente. Cambio de traje. Uno loco. Cambio de traje. Cambio de traje. Cambio de traje. führamente controlado. Cambio de traje. Cambio de traje. Cohueronado. ¡Gracias! Me informan que cuando ha terminado el desfile de los tucanes, el de Alange, se ha producido una pedida de mano. ¡Ay, qué bonito! Enhorabuena a la pareja. Enhorabuena y qué pena que no tengamos esas imágenes. Ahí vemos esos detalles. Pero bueno, en redes sociales seguro que pueden encontrar. Busquen el Twitter de los tucanes que seguro que verán detalles de esa pedida de mano. Cuando seguimos viendo en directo en Canal Extremadura este gran desfile del Carnaval de Badajoz. Nuevo cambio. Calientito tiene que ser esto. Y está claro que le dan mucho juego con todos esos cambios que estamos viendo. Un Shukai Valley, por cierto, que quedaron novenos el año pasado en su desfile. Y ganaron el primer premio con ese estandarte que decía Irene antes, el del gran barco pirata. Novenos y novenos hoy en este gran desfile. Estamos disfrutando en Canal Extremadura cuando van ahí los vemos esquiando. Novenos y novenos. Pues ya estamos disfrutando de Cambalada. décima, la décima comparsa hoy en este gran desfile del Carnaval de Badajoz que estamos disfrutando ya estábamos viendo por aquí pasar la gente de Campalada, de los que van acompañando que están de en el Hill School Musical que bien pronunciado compañero, me ha encantado High School Musical es la temática elegida a muchas personas de mi generación les sonará la película y entenderán todas las referencias ¿Era una película o una serie? Una trilogía, efectivamente Bueno, ahora también hay una serie Me bajé con Will Smith, yo con los Ricky Tú te quedaste en Príncipe de Belén Vamos a fijarnos en todas las referencias que llevan en el traje, tanto el equipo de baloncesto, que es muy importante la historia, el micrófono del musical, la graduación la mascota del equipo, Churri un mítico de la comparsa campalada con el estandarte y complejas coreografías, ¿qué traen este año? Y además, como decíamos, por eso hacen alusiones a las tres películas de la saga tanto cuando entran en el instituto luego la parte más veraniega y toda la parte de la graduación también Escucharemos músicas de todas esas películas y también muchas referencias en el disfraz Bueno, que en balada que el año pasado también traía una temática de cine los guerreros de Wakanda si no me equivoco y también se han presentado al desfile vestidos de Joker o sea, son una comparsa muy cinefila Debutaron en el 91 son una de las clásicas de aquí de la ciudad y son este año en torno a 300 componentes que se dice pronto María nos dice desde Sevilla arriba mi comparsa campalada nerviosita por vosotros suerte desde Sevilla que duro, ¿eh? ver el desfile desde tu comparsa desde otro lugar y yo que estoy mirando la serie porque no no tengo ni idea me ha pillado en esta serie que es del 2006 o sea, he tenido tiempo de ver la película y todo, ¿eh? claro, es antigua la película sí, sí bueno, así que en balada no solo utilizará versiones de esta trilogía sino que también utilizará canciones originales que por cierto quedaron segundos en el desfile infantil de ayer ¿segundos? segundo premio en el desfile infantil de comparsa bueno, pues entonces ya que nos hemos enterado de que es una una escuela musical que es una trilogía que es una serie de Disney y que muchos de los actores por los que estoy viendo pues siguen siguen a día de hoy trabajando porque son conocidos estaría guay que saliera esta Capifront imagina y si van esas abien aquí en el desfile de campalada se va a ir mirando y ellos sí me suenan pero la serie no hay que ponerse la fila para ver la trilogía del 2006 y estamos ahí disfrutando de campalada atentos porque durante el desfile también harán piruetas está ahí la mascota de los Wildcats el equipo de baloncesto numerosísimo ¿cuántos dices que hay? bueno, cuando veíamos ahí dar campallotas los agentes de campalada aplausos para ello pero ahí veíamos unas animadoras que no las encuentro ahora en ese plano dan dos saltos ¿cuántos componentes tiene Diego? son unos 300 de las más numerosas de este año Antonio Contreras Andrea Crudero Carmen Almena Cecilia Calderón Lucía Pena son los que se ocupan de la coreografía entre otros cuando con esta imagen nos vamos a ir a los servicios informativos de esta casa de Canal Extremadura enseguida volvemos no se van a perder ni un detalle les dejamos con esas imágenes de campalada campallota no se dice en español volvemos después de la información y como les decíamos no se pierden un detalle seguimos con la decimoprimera comparsa de este gran desfile del carnaval de Badajoz bueno estamos terminando de ver ahí esos detalles de campalada de campalada de campalada esa parte final del recorrido del High School Musical de campalada la comparsa pacense de más de 300 componentes y ese autobús escolar que es el cuerpo de música pedimos otra vez a las animadoras a esas cheerleaders en el baile que yo he dicho antes eso campallota porque es en portugués que me ha salido la palabra que es voltereta que no nos estábamos confundiendo con la morga de Olivenza que utiliza así muchas expresiones también portuguesas por motivos cuando vemos ese detalle del cuerpo de música de campalada y como suena aplausos para ellos esos detalles del maquillaje maquillaje de Carmen Almena Cecilia Calderón Eva del Pozo Lidia López Pilar Álvarez Bárbara Arrajado Andrea Escudero y Lucía Peña muy importante la gente que va ayudando ahí empujando el carro siempre faltan amigos ahí para todas esas labores desde llevar agua empujando el carro siempre es imprescindible tanto dentro del desfile como tú dices llevando el carro como fuera ayudando a dejando el soporte si alguien necesita algo llevando agua colocándolo todo listo para la salida muy interesante la propuesta de campalada como homenajean a estas películas y ahora sí y ahora sí nos vamos con Anuba décimo primera comparsa este gran desfile del carnaval de Badajoz Cherokee su temática lo que decías antes que lo hemos visto ahí en esa trompeta está permitido no solo percusión si lo demás a veces queda muy bien acompaña mucho con el tema en este caso como tú dices la tribu Cherokee procedente de América del Norte un tema digamos que es como bastante recurrente en la historia del carnaval este tipo así de indios nativos americanos pero que en este caso me encanta tiene muchísimos detalles en el traje y bueno luego tenemos muchas sorpresas en el baile en la música utilizarán tanto versiones de películas del oeste como música original Anuba que nos llega desde Barcarrotas contaron en el 2016 y debutaron aquí en el 2017 más o menos 200 componentes son un saludo Vemos los cheroquis cómo se están organizando. Además la comparsa nueva nos quiere trasladar parte de la historia real, en este caso del conquistador Hernando de Soto, que se dice que podría ser de barca rota, que viajó y digamos conquistó toda esa parte sureste de Estados Unidos. De hecho la ciudad de Bradenton, de Florida, está hermanada con barca rota. Ahí lo vemos también que es una interpretación, una actuación, el baile. Como aumenta el ritmo de Anuba. ¡Vamos! 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 Y aplausos para ellos en esta parte de la coreografía donde van retomando un nuevo ritmo estos cheroquis. Con su tema pretenden hacer alusión al respeto hacia la madre tierra, al sentido de la justicia y también al perdón y al amor, tal y como es característico de esta cultura que representan. Súper vistoso el espectáculo de Anuba. Cada año mejora en una comparsa de grandísima calidad. Sí. Y ahí estamos viendo cómo se mueve la gente de Barca Rota. Qué bonito, qué elegante, qué gran trabajo en la nube. Aquí viene la que posiblemente sea la sorpresa que decían que iba a ver en el baile. Venga, muy atento. ¡Vamos! 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 Y aplausos para Aruba de Barca Rota. ¡Vamos! 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 Y ya vemos pues de Barca Rota pasamos a Valverde de Leganés para Kiwajira. ¡Kiwajira! ¡Kiwajira! Primera vez en el gran desfile del carnaval de Badajoz. Son jóvenes. Son, como has dicho, de Valverde de Leganés y adoptan el nombre de una tribu del Amazonas para crear una nueva compasa. ¡Vamos! Es la primera vez que participa aquí una compasa de Valverde de Leganés. 50 componentes traen este año. Decían sus fundadores que es un sueño hecho realidad, que al final no son más que un grupo de amigos que salían en el pueblo y han decidido dar el salto. Y me vais a dejar que aproveche para mandar un beso y un saludo a la comparsa La Revolución de Valencia, de Alcántara, que nos están siguiendo. Tienen a unos cuantos representantes por aquí, entre el público. Nos han saludado y nos dicen que son 70 componentes. Así que a ver si, como estos chicos de Valverde de Leganés, os animáis a venir al carnaval de Badajoz el año que viene. Pues ahí estamos viendo esta comparsa de Valverde de Leganés inspirados en la Guardia Imperial. Es Rocío Ramos, el agente de la música que estamos escuchando ahora. En su tema hacen un poco mezcla tanto de la parte digamos más guerrera, como por ejemplo las geishas, esa parte masculina y más femenina, estereotípicamente hablando. De hecho ellos pretenden también lanzar un poco mensajes de igualdad en este sentido. Una mezcla de referencias asiáticas son las que nos traen. Rocío Ramos lleva a Verneda, lleva la coreografía. Ya estamos viendo el abanico que utilizan como complemento de baile. También utilizarán una espada y dicen tendrán alguna sorpresa. Aquí vemos en esa parte de la coreografía de Kiwajira. ¡Ay mira! Aquí vemos gente joven. Las más pequeñitas seguros. Tomando el biberón ahí. Es que es la hora. Iván Carballo se ha ocupado del maquillaje, de diseñar ese maquillaje que lleva aquí Guajira. Aquí vemos el cuerpo de la música. Una música que por cierto es original completamente. Y vemos ese traje que puede parecer sencillo pero que lleva más de 280 perlas, 25 metros de cola de ratón cada uno y unas botas pintadas a mano entre otros detalles. Además, la empuñadura de la espada está hecha en 3D. Claro. Hay que ir avanzándose a los tiempos y las posibilidades que da la impresión 3D. Esos detalles del maquillaje, como decíamos, de Iván Carballo. Y ese cuerpo de música avanzando por las calles de Badajoz. El gran desfile del carnaval desde Valverde de Leganés al carnaval de Badajoz, a este gran desfile. Estamos viendo en Canal Extremadura, le llevamos el carnaval a su casa. Aquí Guajira. A su casa sea cual sea el motivo, porque por ejemplo Adriana nos dice, ole mis anubas, este año os veo de casa malita, pero el año que viene más y mejor. Pues un beso en Mejórate, sea cual sea el motivo, por qué estés viendo, por la tele, por gusto, porque vives fuera o porque estés malita. Aquí estamos nosotros. Ahí, ahí avanzando. Y ya vemos a la bullanguera. Décimo tercera. Comparsa en este gran desfile del carnaval de Badajoz. Se ve claramente su temática, el Circo del Sol, gracias a este estandarte. Y aseguran que van a hacer que el espectáculo llegue a las calles de Badajoz. Ya lo estamos viendo. Sí, sí, sí. Qué divertida presentación. Muchísimo colorido el de la bullanguera este año. Sí, un toquecito, hay que darse al pelo, ¿eh? Siempre, siempre. Un poquito de cera. Van a mezclar ritmos emblemáticos del Circo del Sol con canciones de actualidad, poniendo siempre el sello bullanguera, que son los ritmos de creación propia. Vistosísimo el traje. La bullanguera que se fundó en el 86, debutó en el 87 y, bueno, evidentemente es una de las más míticas comparsas de aquí del carnaval para hacerse. Han ganado dos veces el desfile, en el 92 y en el 94. También tienen un buen palmarés a lo largo de su historia. Y se ve en las caras de las bailarinas y de los bailarines lo bien que se lo van pasando. El año pasado aparecieron por aquí como el Rey León. Y con ello ganaron el sexto a Césis, que equivaldría al decimoprimer puesto. La bullanguera que además siempre destaca muchísimo por los trajes, siempre son muy coloridos, muy vistosos y con muchísimo detalle, mucho brillo. ¿Hemos dicho cuántos componentes traen este año? Son más o menos 175. Y arrancamos otra vez. Vamos a escucharlos y a ver. Unlaz. 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 ¡Gracias! Aplausos para este Circo del Sol de la Bullanguera. Y arranca otra parte de la coreografía de esta comparsa pacense. Es un traje que si lo ves por separado, de forma individual, ya de por sí es muy vistoso, muy bonito. Aunque encima lo vemos así con tanta gente, queda impresionante. Las mangas son muy vistosas, les da mucho juego también con el baile. De hecho, fíjense en que mueven mucho los brazos. Y es un traje con mucha lentejuela, con mucha tela abrocada, organza y acetatos, como podemos ver. ¡Gracias! 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 Sigue el espectáculo del gran Circo del Sol de la Bullanguera en Canal Extremadura. Me están gustando muchísimo las caras que llevan los componentes de la Bullanguera. Van sonriendo todo el rato. Están disfrutando muchísimo el desfile y sin duda se transmite. Sí. Siempre una buena sonrisa ayuda no solo a ellos a sobrellevarlo, sino a nosotros como espectadores. Porque esa alegría es contagiosa. Bueno, bueno, bueno. Ahí por todo lo alto. Muy bonito el maquillaje también, muy trabajado. Estamos escuchando de fondo algunas versiones de música electrónica que utilizan aparte de versionar canciones del propio Circo del Sol. Como avanzan esos casi 200 componentes que tiene la Bullanguera. Las calles de Badajoz. Esa parte final del recorrido. Lo que pasa es que también ha crecido mucho el componente en los últimos años. Sí, señor. ¡Gracias! 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 La parte más lúgubre y luego la parte מ alegre, más bailada! Tienen muchas referencias a elementos mariachis, también a las Catrinas, famosas mexicanas. En la música mezclan mucho folclore mexicano, tanto versiones como temas originales, e introducen xilófonos este año también. La coreografía de Isabel Abelá y María Ardila. Ahí tenemos esa otra parte un poco más efectiva, más alegre. Juan Luis Domínguez es el diseñador. Estos lingotes. 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 Así trabajado el día de muertos Se han quitado el abrigo y no nos hemos dado Apenas cuenta, lo han hecho de una manera Muy, muy, muy orgánica Por cierto, me vais a dejar que recuerde Que ya tenéis en las redes de Canal Extremadura La pedida de mano de los tucanes Que se ha producido al final del desfile Y que la comparsa La Revolución Que hemos hablado antes de ella No es de Valencia, sino de San Vicente Les mandamos un beso desde aquí a todos ellos Podéis comentar todo lo que queráis Con el hashtag CarnavalTex Contadnos, ¿qué os está pareciendo? Los lingotes No sé, el cuerpo de música hemos estado viendo Pero ahí los La coreografía Con nuevos complementos Sin duda destacan mucho Todos esos cambios de vestuario Que hacen durante su espectáculo Los ritmos de la música Con los que avanzan Los lingotes Fijaos Se van a volver a cambiar de ropa Inteligentísimo El desfile de los lingotes Tienen un mini camerino Se cambian de vestuario Y vuelven a salir otra vez Muy bien planteado Ahí está Con esos ritmos Hay mi morena de mi corazón Esa canción Como en un túnel de vestuario Del fútbol Eso que se ponían antiguamente Para salir los jugadores Y salen Bueno, se han cambiado Los lingotes Lo están disfrutando En Canal Extremadura ¡Gracias! 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 Qué interesante esta propuesta De los lingotes De Talavera Cuando ya estamos viendo A Lancelot Décimoquinta comparsa Y que están Del 40 aniversario Feliz cumpleaños De nuevo A la otra Mítica De Badajoz Los Infectos Acelerados Y ellos Y Lancelot Comparten edad Son comparsas Que arrancaron Su andadura Cuando el Carnaval De Badajoz Era un bebé De apenas 4 o 5 añitos Y vienen levantando Al público Con su traje De Divina Comedia Ahí vemos ese detalle Y arrancando Los ritmos Del Lancelot De las veteranas Del Carnaval Pacense De 40 años 230 componentes Salen este año Aquí en Badajoz Caronte Y su barca Han querido elegir Esta temática Para homenajearse A ellos mismos No sé si conocéis La historia de Caronte Que es el barquero Que lleva A las almas Perdidas Y han querido Que Caronte Este año Les dé una oportunidad A todos esos disfraces Que han sacado A lo largo De los 40 años Que los devuelva A la vida Con motivo De esta efeméride De esta celebración Es interesante Y arriesgado Porque Caronte No deja ser Un personaje Siniestro Y que te lo llegas A un punto alegre Y de energía Como es el carnaval Si en el sentido Es verdad Que es un tema Un poco raro Pero bueno Siempre No, no Está bien Está bien Está muy bien Traído Hay que hacer Cosas diferentes Y hay que arriesgarse Hay que ser valiente Para llevar esa propuesta Y muy interesante Lo que nos trae Lancelot Este 40 aniversario Con la música De Diego García Y bajo la dirección De su padre También es otro mítico Presidente De la comparsa Que lleva Los 40 años Que tiene la misma Al frente Del grupo En este caso Tanto la música Como la coreografía Están basadas En el infierno De Dante Y en el inframundo Quedaron octavos En el desfile De ayer En el infantil Y un gorro De los más voluminosos Que llevamos En el desfile Hasta ahora Así con esos cuernos Como de fauno ¿Verdad? Aplausos Para Lancelot Y Muy bonito El maquillaje Con pan de oro ¿Verdad? En el desfile ¿Verdad? 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 Una propuesta que también tiene mucha escenificación, de interpretación y demás. Muy teatral, por así decirlo. Con esas linternas ahí para iluminar el camino. Para esas almas. Al igual que los ningotes, la compás anterior también utiliza el estandarte móvil para incorporarlo en la parte de la coreografía. Impresionante también el carro de la música. Sí, estamos viendo ahí. Las tres cabezas. Qué bonito este plano. Donde podemos ver esos detalles del carro de la música y esos músicos. Muchos estils, tubos de BVC, metalófono. Siempre han sido pioneros, tan celos en introducir novedades en la música. Fueron los primeros, recordemos, en el 2007 en traer al desfile de comparsa un violín. Efectivamente. Quedaron en tercer premio aquel año. También, Diego, corrígeme tú que eres más experto que yo en esto. Al año siguiente fueron ellos los introductores de los estil drums. Juraría que sí. Creo que en el 2008 fueron ellos los que utilizaron los estil drums por primera vez, que luego se acabó convirtiendo en una tradición prácticamente con el paso de los años. Sin duda, ahora no se imagina a alguien una comparsa sin esos estil. Pues ellos fueron los introductores, como decimos, pioneros en el carnaval de Badajoz. Aplausos en este momento de la interpretación, porque no deja de ser una interpretación también. Porque estamos viendo que nos ha traído Lancelot, decimoquinta comparsa de este gran desfile del carnaval de Badajoz. En esta, su casa, en Canal Extremadura. No se olviden de hacernos comentarios de cualquier detalle que estén viendo en las redes sociales. Y ya saben que después pueden compartir este desfile por redes sociales. O el enlace de la web de esta, su casa, Canal Extremadura. La música que estamos escuchando, que en este caso es toda original. Lancelot no utiliza versiones de otros grupos ni canciones. Es decir, en el bonito el maquillaje ahí. Y ahora se complementa ahora con el abanico. Y Lancelot, esa parte final del recorrido. Y nos vamos a la décimo sexta, Aquelarre. Aquelarre que tenemos que contar. De Acechal. Que acaban de pasar por aquí regalándonos collares, porque de nuevo se repite la temática de Mardi Gras. Y vienen involucrando durante el recorrido a todo el público a su paso. Sí, sí, nos han dado unos collares, unos muy bonitos, rojos, que van a juego con mi sangre. No salen de Estados Unidos, porque el año pasado nos trasladaban a Las Vegas. Y ahora vamos a Nueva Orleans. El mismo tema que, como tú decías, Irene, en este caso coinciden con infectos acelerados. Pero, lo que también hemos comentado, que al final cada compasado, aunque coincida en tema, aporta sus ingredientes de forma diferenciada. Colores morados, verdes y dorados en un traje que lleva más de 1.600 bolas, además de plumas y mucha pasamanería, en cada uno de sus componentes. Aquel arde que nos llega desde Aceuchal, que debutaron en Pazones 2017, se juntaron en su pueblo un año antes. Parece que fue ayer, ¿eh? Y llevan ya varios años con nosotros. Unos añitos ya. Vemos esos detalles del maquillaje de Alba Parquero, de Pilar Guerrero, Marta González y Laura Díez. Ocupado del diseño de ese maquillaje que están ustedes viendo, ya que la reen. También casi 200 componentes, ¿verdad, Diego? Son muchísimos. Sí, son en torno a 200, muchos componentes. Gran parte del pueblo ha implicado en participar en la comparsa. Un saludo a Aceuchal, porque si no hay un familiar, hay un amigo o hay un vecino ahora mismo. Desfilando por las calles de Badajoz, de Aquelarre, con una coreografía que estamos viendo de María Ángeles Gómez, de Isma Lagarde, María Jesús Polín, de Marco Matamoros y de José Manuel Matamoros. Estamos viendo muchos colores ahí en el traje. El verde simboliza la fe, el morado, la justicia y el dorado, el poder. Estamos escuchando la música de Sergio Bolaño, Samuel Durán y Fernando Hurtado. Ritmazo el que traen. En este caso, tanto versiones como canciones originales. Vamos a escucharle. Venga. Vamos. ¡Gracias! Si nos fijásemos en el carro de la música, como hay, no es la única comparsa, pero me acaba de llamar mucho la atención, como hay componentes que van tocando por fuera del carro, pero caminando de lado, de lado todo el rato. No caben más instrumentos en el carro, se colocan por fuera y no hace falta caminar para adelante. ¿Quién quiere caminar para adelante? ¡Gracias! ¡Gracias! La Kellerer, además, durante su desfile utilizan dos máscaras, una basada en el Arle King del Mardi Gras, un poco más elegante, y otra un poco más extravagante, más carnavalesca. Es que tienen muchos complementos de baile. Tienen esos guantes, la bandera, la barra de mayorez, esa máscara que llevan ahí en el gorro. Colores también muy vistosos, llenan mucho. Esos ritmos latinos que estamos escuchando ahora, combinan entre ritmos latinos y música sweet, que es muy identitaria de Estados Unidos, sobre todo. Dorado, verde, dorado ahí, que llenan muchísimo las calles de Badajoz. Esas imágenes que nos ofrecen nuestros compañeros. Es de Aceuchal, trayendo ritmo y música en aquel arre. Nos ofrece ahí Canal Extremadura. Los comentarios en las redes sociales, no se olviden de comentar lo que les está gustando. Este gran desfile del carnaval de Badajoz, que están viendo en Canal Extremadura, cuando sigue avanzando por las calles, aquel arre y ese complemento de la máscara. Pues ahí podemos ver esos detalles del maquillaje. Cómo se quitaban la máscara los unos a los otros y se la volvían a colocar en el gorro. Vamos a dar un paseíto por las redes sociales. José, desde Valencia, dice, desde Sagunto, disfrutando este año desde la distancia de una de las señas de identidad de Badajoz, estos pedazos de carnavales. Impresionante cómo va evolucionando el carnaval cada vez a mejor. Gracias por hacernos sentir tan cerca. Qué gusto de mensaje, de verdad. Y Pepi, Pepi Domínguez, dice, impresionante el desfile de carnaval de Badajoz y preciosos los lingotes, que han sido sus favoritos. Ya sabéis que podéis comentar con el hashtag carnavaldex, todo lo que queráis. Pues ya lo han visto además ahí, sobreimpresionados en la pantalla, las formas de ponerse en contacto con nosotros en redes sociales. Cuando seguimos disfrutando de Aquelarre. Aquelarre con un grandísimo trabajo este año, la verdad. Lidia Ramos, Virginia Santiago, Ana Belén García y Leo Hurtado, además de Soledad Matamoro, Upe Rodríguez y Fran García, son los que han diseñado esos trajes que están ustedes viendo. El año pasado quedaron el décimo Ascesi. Cuando vemos ahí ya Sincilín, Sincilín no. Sincilín no, los de Zahínos que debutaron el año pasado en el carnaval de Badajoz, que debieron estar a gusto porque han decidido volver. Y aquí nos alegramos profundamente. Desde Zahínos llega esta comparsa, este gran desfile, con una temática de Duratán. Duratán, Duratán, Warcraft. Esto, si decimos mal algún nombre, nos perdonan en casa. Es un orco de Warcraft, es un videojuego. Y a mí me gusta, voy a utilizar este disfraz para explicarlo, saber de dónde nacen las ideas que presentan las comparsas del carnaval de Badajoz. Ellos, ellos, el año pasado traían una fiesta ibicenca con la que nos arrancaron a bailar y el cambio de registro es espectacular. Pues es que se dieron cuenta, jugando al videojuego, de que este personaje les podía dar, valga la redundancia, mucho juego a la hora de crear, de imaginar, de vestirse y de bailar. Entonces decidieron, pues, traerlo a las calles. Además, también han aprovechado que hay una película reciente sobre este videojuego, Warcraft, y nada, les ha servido, han tomado inspiración en algunos elementos de ahí. De hecho, nos cuentan que ha sido complicado encontrar materiales concretos que querían para el traje. Pero lo han conseguido, lo han trabajado y lo han conseguido. ¡Guau! Vemos ese detalle de su coreografía cuando arranca el ritmo. ¡Guau! Interesante esos colmillos, elaborados con pasta flexibles. Interesante y complicado, ¿eh? Porque el grandísimo trabajo es el de bailar, el de hacer toda la hora del recorrido llevando esos colmillos. Termoplásticos, lo que han utilizado ahí para hacer esos colmillos. Esta comparsa que también ha crecido muchísimo, ¿eh? Pues eso justo iba a decirse. Tenemos en mente la imagen de su desfile del año pasado. Y se puede apreciar cómo el número de componentes ha subido una barbaridad. Y si nos vamos a los datos, efectivamente, el año pasado eran 65 y en 2024, 170. Habrá sido un cambio importante en la forma de trabajar la organización, sin duda. ¡Qué barbaridad! Ese dragón que estamos viendo ahí, ¿eh? El cuerpo de música. Ese dragón que se ha traído desde 70 hinos. Y vemos en ese plano que nos ofrecen nuestros compañeros. Como es la colocación de esta comparsa. Una coreografía que básicamente lo que nos representa es el enfrentamiento y la lucha entre los orcos. La música también emula muy bien esa parte bélica y en parte se basa también en la banda sonora de la película. Y Sandra Sánchez nos escribe a Twitter y nos dice un mensaje con el que no podemos estar más de acuerdo. Todos los años hay nivel, pero creo que esta vez se están superando todas las comparsas. Tiene toda la razón, Sandra. La misma sensación tenemos aquí. Una coreografía que es eso, una interpretación. Y esa que estamos viendo en el medio se supone que es Gula, que es como el protagonista también, que derriba a toda la horda de orcos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y es que esa nube de humo azul sale. También es un complemento que no vemos demasiado. O sea, de repente, una bomba de humo ahí. Sí, es una cosa poco frecuente los desfiles. Ahí lo vemos. Vemos ese detalle. No es habitual. Y ahí vemos como avanza. Cinsilino. Está ahí nos avanzando con esa temática de videojuego o de juego. El segundo año de Cinsilino aquí en Badajoz, aunque ellos se fundaron en el 2010 en su pueblo. Desde aquí animamos a las diferentes comparsas de los pueblos que se vengan a disfrutar del carnaval de Badajoz. Es el carnaval de Badajoz, pero es el carnaval de todos. De todos, de todos, que se vengan a preparar con tiempo para organizarse todos. Y aplausos. Aplausos ahí. Supongo que la intendencia a organizar todo para venir del pueblo, para que pueda estar todo aquí. Quizá lo más complicado, pero con un poquito de tiempo, pues perfecto. Se puede hacer, ¿eh? Ya ven que los desahínos lo han hecho y los que vinieron el año pasado les ha gustado, lo han recomendado. Y son más del doble los que hoy están por aquí, cuando vemos a ese dragón, a ese cuerpo de música. Y cuánta emoción, ¿eh? Subiendo ya el ritmo. Es bonito ese plano donde podemos ver esos movimientos de la coreografía. Se realiza todo por comisión en esta comparsa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gente en cada fila, ¿eh? Sí, sí, sí. Esos dientes que hemos comentado antes, esos colmillos. Esos colmillos que son muy representativos del personaje al que pretenden interpretar, claro. Por favor. ¡Ensa los alacos! ¡Ensa los alacos! Qué bonito se ve desde atrás Con esto porro El sonido Está ahí en esa parte final del recorrido Cuando vemos ya, donde vamos la liamos Donde vamos la liamos da el golpe, es el nombre de su proyecto 2024 Los que estén en casa pueden estar tranquilos Pero los que estamos aquí vamos a guardar la cartera Vamos a guardar el móvil porque puede que nos saquen Desde Olivenza llegan y ahí vemos la primera detención Esta tarde, vivo y en directo Ladrones carnavaleros Ladrones carnavaleros es la temática que presentan este año Que ellos decían que era arriesgada Pero vamos a ver a qué se refieren exactamente Con la palabra arriesgada Por lo pronto lo que vemos es Donde vamos la liamos En su más puro estado Si además la temática se entiende bastante bien No solo por el atuendo sino también por la música Que va a ir representando Tendrá algunos toques bastante cómicos También incluso versiones de algunas películas y demás Y también introducirán algunos ritmos originales de ellos 180 componentes quedan este año Y vienen desde Olivenza Se fundó en el 2005 esta comparsa Pero debutaron en Pazajón en el 2013 El año pasado quedaron quintos Y también tienen otros premios importantes Como por ejemplo en el 2018 que quedaron segundos O en el 2019 que quedaron cuartos Es un tipo de ladrón de cómic De guante blanco como pueden ver ahí Y nos olvidamos de los colores negros Que están muy asociados a los ladrones Ellos han querido hacerlo muy carnavalero Y damos fe de los ritmazos que traen La música intentan pues reflejar Y la interpretación y el baile Las diferentes fases de planificación de un robo Música sigilosa está planificando Se ejecuta con música de acción Cuando la música lo pillan Con la música de tensión Y cuando huyen pues música de persecución Van ahí jugando con eso Al final es como una película prácticamente La película de la película de la película de Quentin Tarantino Por ahí sonando La película de la película de Quentin Tarantino Aplausos y cambiamos de... Fase del atraco Donde vamos la liamos Le veo el hacheado Otra vez La película de la película de Quentin Tarantino Vamos vamos escuchando como va cambiando el ritmo Venga toca correr Aplausos y vamos la película de Quentin Tarantino Aplausos y vamos la película de Quentin Tarantino Ahí alineando Ahí alineándose Donde vamos la liamos Desde Olivenza Aplausos para ellos Están disfrutando ustedes Del gran desfile del carnaval De Badajoz En Canal Extremadura El arte del mangante Esta palabra también así bonita No ladrón Mancante Es como otro nivel Una pantera rosa Ahí corriendo Toca correr Cuando ya llegamos a Balumba Décimo novena Comparsa De este gran desfile Del carnaval de Badajoz Balumba que presenta una temática Que a todos nos va a sonar Charlie y la fábrica de chocolate Ellos son Willy Wonka Fijaos en estos gorros Que llevan más de 100 piezas De dulce de chuche Que han hecho los componentes De la comparsa Balumba que este año Ha sido Este año pasado por agua Ha sido Una comparsa muy vista En la calle Siempre lo son Pero el agua no ha hecho Que se queden en casa No se aprovechan Ahí también el tirón De la nueva película Es una precuela Es verdad que ellos Sí que se inspiran En esta novela En este relato De Willy Wonka Escrito por Robert Down Y hacen un poco Mezcla de referentes Tanto la película antigua De los años 70 Como la de 2005 Que fue la que estuvo Protagonizada por Johnny Depp Entonces mezclan Esa parte más musical De la antigua Y también algunas referencias Por ejemplo Las gafas del sol Y otro tipo de elementos Que recuerdan más A la de Tim Barton Ojo porque se presentan Con 313 componentes Ayer en el infantil 114 niños De la comparsa Balumba 114 Una barbaridad Claro Si son más de 300 No es complicado Si son más de 300 Que aparezcan más de 100 niños Por allí En los ensayos Madre mía Pues son de Badajoz Balumba Y ya los vamos a ir Y viendo cómo utilizan Ese cuerpo de baile Ese bastón Por el que se van a apoyar En parte de su coreografía En parte de su coreografía En parte de su coreografía Esto es un lugar Y ya los vamos a ir En parte Y ya los vamos a ir En parte de su coreografía Por el que se van a bunker Así que se van a ir Y ya los of написan Aplausos Para el final de esta parte de la coreografía Y el ticket ese dorado Es de la primera película De Disney Pero vamos Precioso El gorro sí, también representa Muchos elementos característicos De estas películas De estos libros infantiles Ojo a la fiesta que va a montar Balumba Porque su carro de la música Está animadísimo Y vemos como hay varios figurantes Caracterizados de los Oompa Loompa Mira, eso que llevan ahí Es un instrumento creado por ellos Son las típicas cortinillas Pero hechas con llaves ¿Por qué? Pues porque son las llaves Que abre la fábrica de chocolate Aquí vemos como versiona Una de las canciones más características De Chale y la fábrica de chocolate También utilizan Canciones originales Sobre laída de chocolate ¡Gracias! Ahí vemos como en la agrografía también se representan algunas escenas conocidas de las películas y utilizan en los complementos de baile tanto gafas como el bastón como un globo. Y vamos viendo que le pasa lo mismo que a Bullanguera, que van pasándoselo también que consiguen transmitírselo al público. ¡Gracias! Y vemos esos detalles del maquillaje y cómo van pidiendo ahí un poquito que el público se venga arriba. Ahora que empieza a bajar un poquito la temperatura, está un poco más fresca la tarde. No sé si lo hemos dicho, pero Balumbas debutó en el carnaval de aquí de Bajón en el 2003. Y creo que esta temática no la he utilizado nunca o a mí no me suena. Y fíjate que da mucho pie a ser tratada en el mundo del carnaval. Sí, 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 porque es muy vistoso. Se te abren muchas posibilidades para jugar con ella. Ya vemos en esa parte final del recorrido. Décimo novena con Barsa. Este gran desfile del carnaval de Badajoz. Lo vemos ahí en esa parte final de su recorrido. Y ese sombrero precioso. Y esa parte final de su desfile con los tambores. Bájones. Muy dinámico, ¿eh? El desfile de Balumba, introduciendo cambios constantemente, sin parar un momento. Aplausos para Balumba. La comparsa de Badajoz y avanzando en esos carros. La comparsa de Badajoz y avanzando en esos carros. Sí, muy reconocible también, sí. Y ahora, como bandera, esas láminas doradas que estaban en esos tickets que tenían en el chocolate. Son muchos los complementos de baile que utiliza Balumba en el desfile. Esto ya es la curvita para irse al último tramo. Y ya llega, desde Talavera a la Real, Atahualpa. Atahualpa que va a acercar Bali hasta Badajoz, es su promesa, para este año. Una agrupación que se fundó en 1995. Wonderland, Indonesia, es su proyecto para 2024. ¡Qué guapos! Un maquillaje tan bonito. También una de las comparsas de toda la vida que han participado aquí en Badajoz. Ellos debutaron en el 97, si no recuerdo mal. Proceden de Talavera y, bueno, tienen un gran palmarés. Se dieron terceros en 2011, cuartos en 2006, quintos en 2015. Talavera también con gran tradición carnavalera. El domingo que viene, por ejemplo, hay una gran convivencia. Tenemos que destacar la sección infantil de Atahualpa, que, si lo recuerdan los que nos están viendo desde casa, estuvieron con nosotros en la final del concurso de Murgas. Y es espectacular, numerosísima y con todas las ganas del mundo, claro. Y ellos, como tú has dicho, Irene, recrean, digamos, este mundo de Indonesia, ¿no? Con el eslogan de Wonderland, Indonesia. Y, bueno, pues toman muchos referentes de esta cultura. Y, además, recrean las coreografías de las propias mujeres balinesas. Y vemos a la gente joven, que va cómodamente también disfrutando de este gran desfile del carnaval de Badajoz. Dice María Vázquez en Twitter, me parece increíble la cantidad de personas que cada comparsa mueve teniendo en cuenta el número de habitantes de su población de origen. Si esto no es vivir el carnaval, impresionante. Pues claro que sí, María, tienes toda la razón, la verdad. Con parso muy numeroso también, 190 componentes que nos llegan desde Talavera. Vamos a ver. ¡Vamos! Se avanza ese cuerpo de música y se llevan también con ese complemento, algo va a pasar ahí, vamos a ver qué pasa. ¡Descanso! Subtítulos enлей Braslen! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y aplausos... ...para Atahualpa... Esos detalles del maquillaje, el piano de la música que simula un propio templo. Es bonito sin moverse tanto, pero ahí en las partes de la coreografía son llamativas, además por el número de componentes que tienen. ¡Vamos! 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 Y ahí vemos, utilizando también esos abanicos, ese movimiento ahí con las manos, terminando esa parte de la coreografía de Atahualpa. De Talavera, gran tradición carnavalera en esa población. ¡Vamos! 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 personaje ahí, moviéndose en Bali, de bonito plano, donde se puede ver bien, el carro de la música, que han estado ustedes escuchando. Y nos vamos al gran hotel de Puebla de la Calzada, de Vás Como Quieres, XXI comparsa en este gran desfile del carnaval de Badajoz. Ojo, 280 componentes de Vás Como Quieres, este año convertidos en botones de un hotel, con una propuesta muy divertida, sin duda. Pues llegan desde Puebla de la Calzada y se fundaron en el 92, aunque no participaron en Badajoz hasta unos pocos años después. Por supuesto, también tienen un buen palmarés. Sí, señor. El mensaje que quieren lanzar este año es que en Vás Como Quieres siempre están abiertas las puertas a todo el que quiera venir. Y nos invitan a jugar con su traje y a buscar elementos típicos de un hotel. Por ejemplo, una caja con llaves. Por ejemplo, un timbre. Les vemos eso, botones. Esa parte final de la coreografía. Y arrancamos. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Gracias! ...y una música reconocible... ...es una música de corte más clásico... ...también que señalarán otros estilos... ...como el jazz, el rock and roll, el techno... ...y también tienen otros ritmos propios originales... ...Pedro Barrena, Fran Santa Bárbara y Marco Sánchez... ...son los encargados de la música... ...que están ustedes escuchando en su... ...hay que decir que ese complemento de baile... ...que estamos viendo, la maleta... ...está realizada por una asociación con personas con discapacidad... ...han querido dar esa visibilidad y transmitir ese mensaje... ...son estuches de vino que han reciclado, que han modificado... ...y que han convertido en un complemento carnavalero... ...que les va perfecto al traje. Dole Moreno y Pedro Serrano son los diseñadores... ...muy elegantes, eh, del traje. Vamos a ver qué más lacan de esa maleta... ...antes hemos visto cómo sacaban las capas para simular... ...pero cómo les cabe todo eso en la maleta... ...ellos pueden ir con Ryanair las veces que quieran, vaya. Y ahora ahí vemos ese paraguas. No sé si habéis fijado en los detalles del propio gorro... ...que pretende simular un hotel al completo. Bueno, bueno, van más cosas y ahí... No les faltó un detalle. Sí, sí, el teléfono, ahí los botones... ...para subir al ascensor. Alfonso Escobar dice en Twitter con el hashtag CarnavalTex... ...qué nivelazo este año de disfraces, coreografías y música. Y Julia Román dice que este año se están superando. Podéis contarnos todo lo que queráis y darnos vuestra opinión... ...sobre lo que estáis viendo. ...con el hashtag CarnavalTex. Vamos a ver qué pasa con esas maletas... ...que nos tienen ahí más preparados la gente de Puebla de la Calzada. Vamos con esa música... ...y ese ritmo de ¡Vas como quieres! ¡Vas como quieres! ¡Vamos! Toca guardar paraguas y arrancar con más ritmo. ¡Gracias! 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 Una temática de Raya y el último dragón de la película de Disney. ¡Ajá! Curioso cómo nació la comparsa. Un grupo de amigos lanzó un mensaje en redes sociales para hacer una comparsa. De ahí surgió el primer grupo, el Núcleo Baste. Y ahora son 60 componentes, todos muy carnavaleros, admiradores de otros grupos. Y con un estilo también propio. ¡Gracias! Aquí si nos fijamos en el traje vemos como por ejemplo en la hombrera hay dos cuernos representando a Sisu, que es el dragón de la película de Raya. Y luego en el otro hombro vemos a Tuk Tuk, que es esa especie de armadillo extraño que también salía en la película. Estábamos escuchando, hemos dejado de escuchar a los músicos, porque merece la pena destacar que son 30 que han aprendido casi todos de manera autodidacta. Y también merece la pena señalar el tamaño del carro de la música, que es equiparable a cualquiera de otra agrupación de muchos más componentes. Y es que esta comparsa ha realizado un importante desembolso para comprar instrumentos y para hacer ese carro. Sin duda tienen ganas de venir para quedarse. La música hace tanto referencia como a versiones de la propia película, como a interpretaciones originales que ellos han hecho especialmente para este desfile. Vemos detalles del maquillaje, maquillaje de Ángela López, hemos visto antes algunos detalles. Y aplausos. Y ojo, que hemos dicho que tenían 60 componentes. Me refería al año pasado, cuando iniciaron su andadura. Ahora son 130 los que desfilan por la calle de Badajoz. Muy metidos en las interpretaciones, sobre todo en la primera fila. Sí, sí, sí. Y Noelia Gallego, Zoraida Gómez, José María Correa, Marta Margallo, Olaya Parra han trabajado para esa coreografía de Avokai. En la coreografía estamos viendo la formación de los distintos reinos que componen Kumandra. Forma parte de la película de Raya y el último dragón. Música Música ¡Vamos! ...en esa parte final del recorrido, esa interpretación del cuerpo de baile. ¡Vamos! 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 Aplausos en esta parte de la coreografía de Abocay. Desde Villanueva del Freno. Me gusta mucho verles sonreír durante el desfile. Es muy duro, se hace muy rápido esa hora, ¿verdad Diego? Tú lo sabes bien. Sí, al final hay mucho nervio porque al final te lo tomas como un examen. Mucha tensión, efectivamente. Trabajo de un año. Pero una vez que sale bien... Y hay veces que no se pasa bien, que el traje te hace daño, que no es tu día, que no te encuentras. Sin embargo, ver sonreír a los comparseros es señal de que este desfile está resultando tal y como habían imaginado. Exactamente. Luego al final una hora se hace rápido. Se pasa volando. Se pasa muy rápido. Y recordamos que en la zona en la que estamos viendo el desfile es ya la parte final. Ya... Ya es la recta final prácticamente. Y lo decimos todos los años. Un poquito cuesta arriba también. Sí, sí, sí. Que es importante a la hora de bailar y de tocar. Bueno, de tocar no tanto, pero sí de empujar el carro. De empujar el carro. Y por aquí hay miembros ya de la comparsa, los chucanes de la comparsa tabullanquera que han terminado y se están acercando a ver, desfilar y animar al resto de compañeros. Esa parte del carro de la música de Abocay. Estoy impresionada por el carro de la música de Abocay, de verdad. Y ahí lo veo. ¡Viva la vida! ¿Eh? ¡Vendaval! Vendaval, otra comparsa muy vista en las calles este año durante el carnaval. 43 años de historia que tiene. Mítica, sí, sí. En el carnaval de Badajoz, Pacense. Este año han decidido inspirarse en Frida Kahlo. Como tú decías, Irene, es verdad que llevan ya, bueno, llevan muchísimos años. Son la comparsa más veterana de Badajoz desde el 81. Y, bueno, han ganado cinco veces. La última vez fue en el año 2002. Suelen tener un estilo bastante clásico en los trajes, muy, muy reconocible. Sí. Este año nos contaban, Diego, perdona que te cortes, que la base es negra para representar las partes oscuras de la vida de Frida, pero que todo el colorido que llevan encima, pues representan cómo consiguió sobreponerse y sacar adelante las cosas buenas pese a todo. Sí, al final es un homenaje a esta figura tan importante, a Frida Kahlo, una artista muy conocida que sí que tuvo una vida un poco dolorosa, un poco llena de sufrimiento. Y, bueno, también, pues un homenaje a ese arte de Frida, esos colores. Y este gorro, vamos a aprovechar que lo estamos viendo para señalar que lleva 67 flores hechas a mano con distintos tejidos. Muchos guiños ahí al folclore mexicano. Mira cuántos instrumentos fuera del carro, una imagen clásica, ¿eh? Muy clásica. El carnaval de Badajoz. Aún así, ellos ya empezaron a utilizar el carro a partir del 2019, pero aún así, como tú has dicho, hay instrumentistas que van fuera del carro. Aquí vemos el estandarte de la casa de Frida y Diego vivieron en esa casa ahí. Que atenta va Frida. Son 120 componentes vendaval que, para llevar a cabo esta temática de Frida Kahlo, han investigado mucho sobre la vida del artista. Y también sobre el folclore mexicano. Son 100 componentes vendaval que Me parece un traje cómodo, ¿eh? Para que se pueda mover bien. Bueno, de hecho, anoche gran parte de la comparsa Vendaval estaba en la zona de Entrepuentes disfrutando junto a los artefactos del carnaval de Badajoz con el traje, salvo el gorro, efectivamente, salvo el gorro al completo. Es un gusto. Eso es importante porque es verdad que Vendaval siempre es de las comparsas más participativas en nuestro carnaval. Más callejera, más callejera. Han desfilado, han llenado de música y de baile en las calles durante estos días, a pesar de la lluvia. A cantar con el público. Se canta y no llores. Y aplausos ahí en esa parte de la coreografía y la música. Raíz Vendaval. Vemos también utilizando bien el vuelo de la espalda. Sanfrida Kahlo de Vendaval, la comparsa de Badajoz, mítica también, de las de siempre. Tenemos ese carro de la música. Mítica. 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 ¡Gracias! Estamos viendo en Canal Extremadura a Vendaval Que viva la vida Frida Kahlo Y parte del estandarte que sale Para disfrutar de esta parte de la coreografía Ellos estaban en el estandarte Esos dos personajes En el que decía que había vivido ahí Frida Kahlo Y Diego, ¿qué está ahí? Hemos visto a Frida Kahlo con su marido Diego Rivera Y vamos con la vigésimo cuarta Están Majaras Ahí vemos el estandarte Desde Alconchel que llegan Están Majaras que, bueno, no han avanzado mucho durante estos días Querían sorprender al público Pero ya vemos que se han convertido en guerreros de Wakanda Mira que el año pasado también hubo dos comparsas que iban de Wakanda Pero esta no tiene mucho que ver Porque va de, digamos, de la parte del pueblo talocán Creo que se pronuncia Que tiene mucha influencia de la cultura maya Si os dais cuenta Vamos a fijarnos en este azul de la malla y de la camiseta Porque es un azul muy característico No es un azul que podemos encontrar en cualquier tienda Los encargados del traje la encargaron hace tiempo Esta tela se ha fabricado para ellos Y les han pedido a los fabricantes inclusividad Por lo que esperemos, y ellos también lo esperan Que no se repita con ninguna otra comparsa Curiosidades, ¿eh? Pues sí Bueno, pues esa temática basada en la película de Black Panther Con un diseño realizado por María Jesús del Yermo Hurtado Y elaborado por Nazareth Piñana Y Josefa Ortiz Ahí vemos ahí esa parte de esa coreografía de Patricia Oliveira Flores Y Ariana Yaguas Naranjo La comparsa de Alconche Aunque debutaron en Badajoz en el año 2020 La comparsa es mucho más veterana Ya que se fundaron en el 89 O sea que tiene ya 35 añitos de trayectoria Hay que decir que en el traje llevan muchos elementos reciclados Como por ejemplo tapones de concho, botellas de agua, alambres O botellas de detergente También incluso llegan a utilizar cáscaras de pistachos en las hombreras Y ahí simulando un poquito eso Las algas, elementos marinos en el gorro que se ve ahí ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! El maquillaje es de Karen Rodríguez Y la música de Manuel Barrante Generelo En la que estamos escuchando Interesante ahí el maquillaje que lleva Pues viendo a Estad Bajara Esta comparsa de Alconchel Nos vamos a ir unos instantes a publicidad Pero ustedes estén tranquilos Porque no se van a perder ningún detalle De este gran desfile del Carnaval de Badajoz Que están disfrutando en esta, a su casa En Canal Extremadura Con esas imágenes de Estad Bajaras Nos vamos a publicidad Pues se lo decíamos, no se van a perder ustedes nada Y estamos ya con Pío Pío Ahí ven esa comparsa de vikingos Vikingos futuristas, más o menos Porque este año se llaman Vikingos 2.0 Camino al Valhalla ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que van a representar ¿Gimnasio? Más o menos Van a representar una batalla Entre dos bandos de guerreros Y los caídos A lo largo del desfile Van a atravesar esa puerta del Valhalla Vamos a verlo Están gritando ahí Sí, sí, sí Cumplen 10 años desfilando Los Pío Pío Gonzalo González Domínguez Y Helio Caeta No son los diseñadores Es curioso Como mezcla todos esos elementos clásicos de vikingos Y también los rasgos más futuristas Además también han utilizado materiales reciclados Por ejemplo, 600 chapas de lata Que lleva cada componente Gonzalo González y Javier Nieto Son los jefes de la música Que están escuchando ahí de Pío Pío Son 100 personas este año 60 de ellos bailarines Están simulando esa batalla Tres vikingos En este gran desfile del carnaval De Badajoz Lucía Lanzor Es la que se ha ocupado del maquillaje Esta comparsa de Badajoz Como decíamos Un centenar de componentes Una comparsa que este año Ha apostado por la originalidad En su música Dicen que son ritmos Completamente inventados Y que no están basadas en versiones No están basados en versiones Y que no están basadas en versiones No están basadas en versiones que nos lleva al Valhalla. Vamos a atravesar esa puerta del Valhalla. A los caídos. De los Pío Pío. De Egipcios aparecieron el año pasado por este gran desfile del Carnaval de Badajoz. ¡Oh, Valhalla! ¡Oh, Valhalla! Aplausos después de esos gritos. Y ahí en este plano, no sé si se han fijado, podíamos ver a los miembros del jurado. Una plataforma elevada, tomando buena nota de lo que hacen en este caso los Pío Pío. Todas las compasas pasan por aquí y de todas van tomando buenas aportes. Sí, sí. Ahí vemos ese carro de la música en ese plano que nos ofrecen nuestros compañeros. ¿Dónde está su casa, Canal Extremadura? El carro de la música. Un carrito de la música muy bien preparado. Sí, al final es una simulación de un barco vikingo, por lo que vemos, ¿no? Sí. Con músicos en el exterior también. No cabían tantos dentro del barco, ¿no? Barcos pequeños. Y ahí siempre compañeros ahí empujando ahí el carro. En esta calle, que como recordaba Irene, pues pica, pica hacia arriba. Fíjense el esfuerzo que van haciendo las dos personas de delante. Y vamos con la vigésimo sexta, Montihuacán. Nos vamos a divertir muchísimo. Aquí va a haber mamarrachismo, va a haber escándalo, va a haber colorechillones. ¿Por qué? Nos vamos a una fiesta de horteralia. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Ellos dicen que es hortelandia. Hortelandia. Su temática para el Carnaval 2024. Un desfile de moda, pero con ropa, según dicen ellos mismos, ¿eh? Difícil de mirar. Desde Montijo, que llevan al gran desfile del Carnaval de Badajoz. Montihuacán. Pero si están guapísimos. No es difícil de mirar. Ay, por favor. Míralo. Uno. Este pequeñito es uno de los 174 componentes que tiene Montihuacán. Y que viene dándolo todo. Sí, con una canción de Susa. Qué bonito maquillaje, ¿eh? Ahí ven cómo van avanzando. También es numerosa. La comparsa salió por primera vez en Badajoz en el 2014, pero realmente, como, digamos, nació de la fusión de los Montijanos y Teotihuacán, bueno, algunos de sus componentes sí tendrán más experiencia en el mundo del Carnaval. Y como has dicho tú, Irene, es verdad que el traje, bueno, es muy curioso. O sea, al final está un poco inspirado en el Festival Orteralia que se celebra. Sí, sí. En Cáceres. En Cáceres, ahí. En Cáceres y en Madrid. Bueno, en Madrid también, también estuvieron en un evento. A euro, nos dicen. Y acompaña mucho todo ese disfraz con tanto colorido y las versiones musicales que iremos escuchando, sobre todo de los años 80 y algunas más modernas, pero también muy acordes a este festival. Espero que salga la de Kid de la Villa Rusa, espero que salga. Que es la buena. Cuarenta y tres telas, distintas llevan cada uno. En su traje llevan materiales y estampados distintos. Cogiendo aire. No controles de Ole Ole, una de las canciones también muy conocidas aquí en España. Vaya temazos, nos están acercando la comparsa Montihuacán. Vaya temazos. Vaya temazos. ¡Uy! Sorpresa, Diego. Nos traen sorpresa. Ahí seguramente intenten emular lo que viene a ser un desfile de moda, quizás. Pues tiene toda la pinta, efectivamente, una pasarela. ¡Uy! ¡Bravísimo! Y mira qué contentos están. Enamorados de la moda juvenil ellos y nosotros de Montihuacán. Animando al público a tope aquí en esta calle. Un desfile muy desenfadado el que traen este año. Están haciendo que todo el mundo participe. Pero es que ellos lo están pasando fenomenal también. Que al final eso es lo más importante porque pasándoselo bien ellos pues lo transmiten a los demás. Y también juegan con las músicas que no solo son conocidas sino que son de distintas épocas. Lo que consigue atraer tanto a mayores como a jóvenes. Hacen un repaso muy interesante de algunos exitazos de la música española. Vamos a seguir escuchándolo. ¡Gracias! 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 Siguen jugando con su complemento de baile, con esa percha. Y vamos a hacer un repaso por el hashtag CarnavalTex donde Irene dice ¡Qué nivelazo todas las comparsas del Carnaval de Badajoz viéndolo desde Liverpool, Reino Unido! Y esperando a las monjas y a la pava and company. Ya te queda menos, Irene. Esperamos estar acercándote un poquito estas comparsas en la distancia. María Jéssica hace un guiño a Sincili no y dice Me falta cultura para entender el disfraz pero el paso de reproducir al lobo me ha encantado. Dadnos vuestra opinión. ¿Qué os está pareciendo? Montihuacán, CarnavalTex. Os leemos. ¡Gracias! 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 Aplausos para Montihuacán que sacaba un volante para acompañar la canción de la Dilla rusa que comentábamos hace unos minutitos. Irían con el coche fantástico. Efectivamente. Y cambiamos porque llegan desde Barbaño otros clásicos del carnaval, los pirulfos. En este caso vuelven de una galaxia muy lejana. Fue donde tuvieron el año pasado con su estilo de Star Wars y se van de fiesta este año. Ahí van los pirulfos de fiesta. ¡Vamos! ¡Festival! ¡De festivaleo! ¡Sí! ¡Festival bien movido, eh! ¡Madre mía! A los pirulfos siempre les funciona muy bien hacer este tipo de versiones de música electrónica y en este caso lo vuelven a demostrar, ya que van sobre un festival que se llama El Road, que existe en la realidad y se celebra en muchos sitios del mundo, aunque nació en Barcelona y evidentemente, como veis, pues la música protagonista es la electrónica. Una coreografía de Cristina Rosa, de Paula Pacheco, de África González y de Amalia Croasa. Y hoy llevan todos los carnavales diciendo que quieren montar un show. Pues no dudamos de que lo van a conseguir. Recordemos que los pirulfos vienen de Barbaño y se fundaron en el 2002, aunque no participaron en Badajoz hasta el 2007. Se abren las puertas del festival. ¡Vamos! 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 250 componentes al ritmo de la música electrónica de los años 90. ¡Vamos! 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 Ahí vemos la mascota del festival, el gallo ese. Aquí hacen un poco de alusión con esas crestas en los gorros. Meme Motto es el que se ha ocupado de la música, la música que es el punto fuerte de los pirulfos, recordemos que tienen un grandísimo palmarés en las tamboradas y luego también en los desfiles, quedaron segundos en 2015 y en el 2019. Grandes músicos los de los pirulfos. ¡Vamos! 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 Un cambio de ritmo ahí. Es el carro de la música. Con mucho ritmo y alegría los pirulfos. No solo cantan, sino que entonan. Pues también de las comparsas con un mayor número de componentes. Sí, muy espectacular. Los vigiles que presentan siempre los pirulfos este año no podía ser menos. Es el seguro muy redondo. Creo que tienen todavía guardado bajo la manga un axe. Un complemento de baile que todavía no ha salido. El escándalo está ahí moviéndose. ¡Gracias! 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 final de los pirulfos cuando ya estamos con caribe cuidado con caribe este año porque da miedo dicen y es verdad quienes lo hemos visto por la calle damos fe de que lo que aseguran es cierto este año vienen invocando a un dios al que le ofrecen sacrificios van a realizar prácticas con fuego con sangre y con danza ahí lo vemos al dios que se acaba de bajar por cierto del estandarte y que lleva todo el desfile tal como ven a pecho descubierto ahora que están bajando las temperaturas la carne de gallina es un tema muy teatral un poco complicado pero bueno tú lo explicado muy bien irene así que imagino que la gente se habrá se habrá enterado caribe juega mucho con la interpretación de los personajes en los últimos años lo hacen muy bien iremos desgranando detallitos del traje a medida que lo vayamos viendo también caribe de las grandes veteranas del carnaval pacense vienen desde el 81 igual que la comparsa de seguridad gran altura el que lleva ese estandarte mejor ir agarradito misterio de la perla negra era la temática del año pasado si alguien está haciendo ahí memoria o recordando de el último desfile de hecho ahí delante veíamos algunos de esos piratas acompañando a los niños como esta pequeñita guau el traje es muy elegante el de caribe tiene esa parte más oscura y luego la parte un poco más elegante digamos más colorida más dorada podemos decir que son dos trajes en uno porque al final juegan lo vamos a ver mucho con el quitarse y al ponerse ese abrigo y en algún momento vamos a llegar a ver una capa de hasta cinco metros por cierto caribe son 170 componentes y han ganado el desfile en dos ocasiones en el 2005 y 2006 y también tienen un gran palmarés con segundos premios y terceros premios ah 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 que ha pasado aire desde luego no se puede apartar la vista de ellos estamos viendo una película ahora mismo ah 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 Vemos cómo van avanzando. Una coreografía de Mariló Elías y una comisión. Y muy bonito el maquillaje también, gorro y maquillaje, las dos cosas encajan perfectamente y hacen un efecto precioso. Siguiente sacrificio. Siguiente sacrificio. Siguiente sacrificio. Siguiente sacrificio. y los metalófonos. Pues ahora ha cambiado el ritmo, pero... pero bien, ¿eh? Van a pasar cositas, parece. No, 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 no. Estamos disfrutando de la actuación de Caribe. Nos ha dejado sin palabras, desde luego. Sí, sí, sí. Es muy imponente la propuesta. De hecho, hay gente del público que se ha asustado. Lo hemos podido ver cuando los bailarines se han acercado a ellos. Y el símbolo del dios Baal, que lo llevan en el gorro. Gorro que nace de esa diadema que estamos viendo, de Paso Manería. Aquí está la música de Caribe, 100% original y con algunas referencias a la música de esta comparsa de años anteriores. ¡Gracias! 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 Esto da una interpretación. O sea, no es un... Una coreografía lucho. Una coreografía lucho. ... ... ... ... ¡Gracias! Cambia ahí al ritmo Ritmo de Caribe Y vuelve A moverse el estandarte El estandarte Principal en este caso Está tan integrado en la coreografía Que deja de cumplir Solamente esa función de estandarte Y también pasa a ser un elemento más El desfile Desde delante y desde atrás Esos planos que les estamos ofreciendo Del desfile de Caribe Y creo que podemos decir que en este caso El que está en casa lo está viendo Mucho mejor que el que está aquí Porque tiene todos los ángulos Y puede ver la historia al completo Caribe ¡Gracias! ¡Gracias! Tratito lo recorrido estamos viendo El gran juego que dan Esas capas De cinco metros de vuelo Esas camisas Esa rama hecha con silicona caliente y pintada, para dar esa sensación de resurgir ahí de la tierra, del Caribe. La Copasa Caribe, la Copasa de Badajoz, en este gran desfile del carnaval. Ustedes estamos disfrutando en Canarias, Extremadura, ya saben, su canal. Ahí esa parte final de la interpretación ahí de Caribe. Ya estamos viendo a Carecau. Carecau es una de las comparsas, vamos a decirlo así con sorpresa, en este carnaval 2024, porque si bien en el trabajo que hacemos nosotros previamente para prepararnos este desfile, como el concurso de murgas del carnaval, no éramos capaces de saber de quiénes se trataban, el tiempo lo ha desvelado. Son los miembros de la comparsa Los Chungos, con familiares, con amigos, que encarnando un tipo este año en el concurso de murgas de comparsa, que además les ha valido un puesto en la final, bueno, pues se han presentado también a este gran desfile del carnaval. Son 75 personas las que desfilan y aseguran que el trabajo, claro, ha sido doble, porque si bien hay que ensayar para las murgas, también se han tenido que preparar una coreografía y una música acorde al papel que tienen que hacer en este desfile. Claro, yo con ese dato alucino, la verdad me parece de un mérito encomiable, y además sí que suele ser habitual que las murgas participen en el desfile de hoy, pero quizás como grupo menor o como artefacto, nunca había visto que hicieran el doblete, pero como comparsa. Pues mira, os voy a contar una curiosidad, creo que fue en el año 81, cuando Infectos Acelerados lo hizo al revés, Infectos Acelerados, que participa como comparsa, se presentó al concurso de murgas, como murgas, claro, les descalificaron. En esta ocasión, ya decimos, al revés, es una murga que se presenta al desfile de carnaval. Curioso. Preparadísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Papel muy digno. Desde luego. Carecao, ahí estamos. Pues yo creo que empezamos ya, en esos primeros planos empezamos a ver gente, mucha gente que conocemos ahí. Ellos lo decían en la presentación de la actuación de este año, mi comparsa ha llegado para darte la murga. Ahí nos vemos. Moviéndose y avanzando, pues son muchos, ¿eh? 75. Sí, sí, sí. Y además es una forma estupenda de pasar el carnaval en familia. Sí, sí, sí. También hay amigos, pero en familia. Tienen además un artefacto que lo llevan perfectamente pintado y decorado al tipo también y con el que han recorrido las calles de Badajoz durante estos días. No solo cantando la actuación de la murga, sino también desfilando todos ellos. Qué bueno. Pues muy bien ese paso. Ya lo único que le falta es, son comparsas, son murgas, solo le falta ya ser jurado y ya está. Pero eso lo habitual son que salían los grupos menores o eso, el artefacto. Pero esto no es nada habitual, ¿eh? Lo que están haciendo y es de agradecer el esfuerzo por parte de todos. Vamos a aprovechar para hacer un repasito por las redes sociales. A ver, ¿qué tiene por ahí? Anto dice, si tenemos el mejor carnaval de España, se dice y punto este año viendo el desfile desde casa. A ver, no, pero que no me quiero confundir. Dembrovio, Nuria, nos dice, este año son todos espectaculares. Los disfraces preciosos y los artefactos también. Y aquí hay gente dando su opinión. Del último tramo han gustado mucho los pirulfos, por ejemplo. Y Cecilia dice, hay una comparsa que lleva la música de la Dilla Rusa. Lo siento por los demás, pero para mí ellos ya han ganado. Ya sabéis, podéis escribirnos todo lo que queráis con el hashtag carnavalzex. Os leemos. Pues ya saben, esa es la manera de ponerse en contacto con nosotros en redes sociales. Es la forma, ¿eh? Así que ya saben, síganos, síganos. Tenemos que decir que algunos cantan mejor de lo que bailan, ¿eh? No se puede tener todo. No soy yo sospechosa, que yo también bailo fatal de decirles esto a ellos, los pobres. Pero trabajad por el que se ha pegado. Pero es no perderse nada el carnaval, ¿eh? Tal cual. Ya solo queda saber si Carecau ha nacido para la historia o va a ser como una flor de un año. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. La trigésima. Tanto en el circo y con mucha influencia de lo que es el circo del sol también. Tendrán canciones actuales y de circo como el Gran Showman o de la saga de Madagascar también, por ejemplo. Mira, y en sus trajes podemos apreciar elementos, pues, del circo clásico, el payaso, el malabarista. Ana Cabezas y Juan Lozano son los diseñadores. Tendrán canciones actuales y de circo. 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 Un aplauso ahí para Bakumba Bakumba que este año quiere realzar las melodías Quiere que suene un poco menos la percusión Y destacar esas canciones Entonces ya tiene ahí ese gorro también El gorro que parece ligero Parece fácil de llevar No sabemos si será así Pero no por ello menos trabajoso Que está lleno de detalles El año pasado estuvieron por aquí Como unas momias reguetoneras Y vemos como van avanzando Ese arte circense Por las calles de Badajoz El arte de Bakumba Desde Alange El arte de Bakumba Y el puesto de pique en esta ocasión En lo que utilizan ahí también Como un elemento más En la coreografía De Bakumba Que ahora recibe los aplausos Del público de Badajoz Cuando están llegando en esa parte final del recorrido Ahora ya se los giran Y es una cuesta abajo ya Para terminar Dar por finalizado El principio del fin Comisiones en las que Bueno pues aquí deciden Gran parte de cómo van a funcionar En esta ocasión En este año De Alange Y ojo por ahí Que ya vienen los de Quintana Los caprichosos Todos los años lo decimos Pero es que ya llevan nueve En el carnaval de Badajoz Desde que vinieran por primera vez Desde Quintana De La Serena Que está A un buen cachito Y no se cansan de venir Y cómo nos alegramos De recibirles año tras año Es una asociación cultural Los caprichosos De Quintana Aunque hay gente De otras localidades No todos son de Quintana De La Serena También hay gente de Campanario De Zalamea De Valverde De La Serena De Castuera Incluso de Madrid Incluso de Alemania Hay gente Porque como son miembros De La Asociación Bueno pues no puedes venir Pues tú haces tu aportación Económica Y les ayudas A que puedan salir Entre otras cosas A organizarse Para llegar desde Quintana Hasta Badajoz En esta ocasión Con esa temática Del Reino de Aslan Sí, sí De Las Crónicas de Nadia Exactamente El año pasado recordamos Que hicieron un homenaje A la televisión antigua Y este año Se meten en esta fantasía literaria Y también ya audiovisual Es un tema muy conocido Y bueno en este caso Pues es verdad que Hacen más homenaje Al propio León A Aslan Que es como el guardián Y el salvador Del Reino de Nadia Ellos también van a utilizar El estandarte Como paso De un mundo a otro Y para acompañar el tema Pues utilizarán canciones De La Banda Sonora De las películas De Las Crónicas de Nadia Pero también Otro tipo de versiones Por ejemplo de Vivaldi O de Coldplay Espectacular Ese gorro Con ese león Es Muy 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 Llamativo Cumple 30 años Por cierto La comparsa Baja Brichoso Ya que se fundaron En el 94 Aunque no debutaron En Badajoa Hasta el 2016 Pues el proyecto Como una asociación Se presenta en un proyecto Para ver como sale Y el de este año Pues era del de Julia del Pozo Sanz De ese reino De Aslan Esa fantasía Que hace esas crónicas De Narnia La directora de música Que ya estamos escuchando Esa música Es Leire Sánchez Cambio de ritmo De los de Quintana José Dávila Se ocupa del maquillaje Es el responsable Tres maquilladoras profesionales La han llevado a cabo José Dávila También es coreógrafo Coreógrafo Laura Marquero Y María Murillo También han trabajado Para esa coreografía Que salga adelante Ojo a las dimensiones Del gorro Bastante llamativo Fibra de vidrio Que han utilizado Fibra de vidrio Resina De poliéster Todo con un molde De silicona Para poder hacer Esos gorros Que no ha tenido Que ser nada fácil Que barbaridad No, no Para nada Muy trabajado Muy trabajado también El carro de la música Que va decorado Como venimos Viendo en otras agrupaciones Acorde Con la temática De este año En este caso Pues ya decimos El reino de Aslan Ay, mira Ay, mira Y avanzan los caprichosos Y otro tema Que hemos escuchado Hoy En más de una ocasión En este caso Ellos lo tocan Simbolizando La resistencia Que es lo que ellos tienen Para seguir saliendo Dicen Año tras año Un paisaje helado Es lo que representa Ese maquillaje Que llevan los caprichosos Los caprichosos Es difícil Tratar todo Desde Kistán Hasta aquí La resistencia También Y más Este año En el que hemos sufrido Un cambio de día En el despliegue Lo tienes todo preparado Para el domingo Y de repente Pues no El martes Pues han sabido Sobreponerse De manera excelente Y aquí están Haciéndonos disfrutar Con su pasacalle Seguro Que en alguna De esas comparsas Se ha producido Alguna baja Bueno de hecho Lo estamos viendo A lo largo De todas La jornada En esos planos Que nos ofrecen Los compañeros De realización Que quedan huecos libres Esos huecos Son pues de carnavaleros Que tienen Sus planes Su vida preparadas Para desfilar el domingo Y que quizá El martes Pues no han podido Venir Por cualquier motivo A ellos Si que les mandamos Un beso fuerte Porque son los que más Tienen que estar sufriendo Pero para eso Estamos también nosotros Como servicio público Para llevarles el carnaval A su pantalla Este donde estén Si están trabajando Y la pueden tener Por ahí de fondo Si no para cuando puedan Y cuando terminen Un aplauso Para los caprichosos Al terminar esta parte De la coreografía También bonito El estandarte Esos osos ahí Perfectos Los cupos de hierro Del martillaje Se mantienen No son derretidos Que también puede No Que también puede Que también puede a chico y va desde villafranco del guadiana sabes cuántos componentes tiene pues no a ver te lo voy a decir 200 265 que son los que van a representar este año un proyecto llamado extravaganza y que es extravaganza pues un desfile de moda pero con un toque especial con un toque característico transgresor dicen ellos inspirado un poco en esa época loca que tuvo lady gaga por ejemplo aunque sinceramente viéndolo también se parece un poco lo comía es un tema que da mucho juego a nivel de carnaval y seguro que nos van a delitar con muchas versiones conocidas también ellos siempre intentan ser rompedores tanto en el desfile en sí mismo como en el traje y de hecho este año pues utilizan cuero de las metálicas y pinchos mucha pasamanería deputaron en el 2016 en el desfile infantil de ayer quedaron en novena posición que bien me llama la atención que el gorro es muy grande pero no es voluminoso no es grande hacia arriba vamos a decirlo así aplausos después de esta primera parte de la coreografía y ahí vemos que tienen ahí mucho espacio lo vamos a ver bien chihuahua es una comparsa además que disfruta sorprendiendo al público a lo largo del desfile sacan un complemento lo recogen sacan el siguiente juegan con el estandarte así lo han hecho tradicionalmente así que veremos a ver que presentan hoy e 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 Segunda comparsa en este gran desfile del Carnaval de Badajoz. Aquí vemos esos detalles de los gorros, un aplauso para ellos, vemos el estandarte tradicional, donde nos recuerdan que son de Villafranco del Guadiana y cerquita de la ciudad de Badajoz, donde hoy se está llevando a cabo este gran desfile. Y vemos el otro estandarte avanzando. En esa extravaganza. El año pasado viajaron a la India, en esta ocasión, bueno, a transgresores. Es lo curioso de las compasas, ¿no? Como de un año a otro pasan a utilizar temas absolutamente opuestos. Y para ello, claro, tienen que documentarse, tienen que hacer una labor, pues eso, desde cero, para elaborar trajes, música y coreografía. Vamos a darnos un paseo por las redes sociales, ¿os parece? A ver. Era Jesús, dice, lo estamos flipando desde casa, os lo puedo asegurar. Muchas gracias por hacernos disfrutar del Carnaval así. Una persona que tiene un nombre muy raro y no sé pronunciar, dice, el traje de los Bacumba, una pasada. Rob, dice, el Carnaval de Badajoz, el mejor, arriba, Pirulfos. María Jesús, Atahualpa, este año os veo desde casa, pero siempre en mi corazón. Y Samuel, dice, esperando a los colegas de viajadas. Mucho ánimo para todas las comparsas desde Valdivia. Viva el Carnaval de Extremadura. Y terminamos, Carmen Casablanca, toda la suerte del mundo. A las comparsas de mi pueblo, las monjas y la pava. Carnaval de X, ya sabéis, que nos podéis escribir y comentarnos todo lo que queráis. Cómo estáis viendo este espectacular desfile de 2024. Bueno, bueno, Diego, por favor, esto cuéntalo tú, lo que está ocurriendo ahora mismo. A ver, a ver. Pues parece ser que la cuenta oficial de Eurovisión a nivel internacional ha compartido uno de los tuits nuestros de Canal Extremadura con la comparsa Los Tucanes de Alange, que como ya sabéis iba de Eurovisión. Bueno, o sea, que ahora mismo estoy un poco alucinando. Ole ahí, ole ahí. Estamos en todas partes del mundo. Orgullo de Carnaval. Lo hemos dicho cuando salían, que deberían aprovecharlo. Deberían aprovecharlo para una promo. Utilizar las imágenes. Sabemos darle la vuelta a todas las ideas. Sabemos traernos a nuestro terreno. Cualquier temática ya lo estamos demostrando. Y también lo está demostrando Achigüeiva, con un gran desfile. El que están haciendo hoy. Vamos a escuchar a los de Villafranco del Guadiana. Vamos a escuchar a los de Villafranco del Guadiana. Vamos a escuchar a los de Villafranco del Guadiana. Vamos a escuchar a los de Villafranco y la mano. Vamos a escuchar a los de Villafranco del Guadiana. plano cómo se va moviendo en el villafranco que va llegando poco a poco a esa parte final del recorrido pero sí sí la comparsa y 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 no recuerda el enorme titanic que trajeron hace unos años o el transiberiano del año pasado el año del titanic que fue 2018 ganaron además y el año pasado lo que tú dices quedaron cuartos y se llevaron el segundo premio el estandarte móvil gracias a ese tren que estaba comentando irene pues este año circo el circo los colegas que nos llegan desde que nada y debutaron hace diez años aquí en badajoz con una temática que sí que recuerdo un poco al cinto pero que está sobre todo inspirada en un festival un festival del norte de europa concretamente del magi feste no quiero meter la pata así que no voy a decir La propuesta es The Magic Fest, está inspirada por el festival Intense, el Intense Festival, que es un festival que se realiza, como decís, al norte de Europa, en este caso en Países Bajos. ¡Qué joven! ¡Hala, hala! Con ese ritmo. El maestro de ceremonias anima al público y todos levantamos las banderas para animar a los colegas en su décimo aniversario. ¡Acérquense! ¡Acérquense! Están diciendo por ahí y pidiendo palmas con ese cartelito. Y ahí van los colegas. Y ahí estamos escuchando también algunas canciones muy reconocibles de la electrónica popular. Ahí llegan los de viajada con ese ritmo. Antonio Javier Ménez, Javier Laura Rosa. Vico y Marisa son los que han diseñado ese traje que ustedes están viendo. Canción conocidísima, Alegría del Chico del Sol. Isabel María Massa lleva la coreografía. Están ustedes disfrutando de los colegas. ¡Viva la cárcel! ¡Viva la cárcel! ¡Viva la cárcel! Bueno, van pidiendo palmas, pero no hace falta que las pidan, ¿eh? ¡Viva la cárcel! ¡Viva la cárcel! ¡Viva la cárcel! que se pueden ver ahí con muchísimo ritmo la que van liando los colegas y ojo a las dimensiones del carro de la música que barbaridad de músicos traen los colegas está en la banda sonora de Rocky esta música aplauso para los 10 viajadas cogen aire que sin duda les tiene que hacer falta y a seguir vamos a ver que aunque nos sorprenden ahora suena la música bueno aquí se puede ver está la calle absolutamente colapsada de público el que viene acompañando a los colegas desde abajo es decir les están persiguiendo para no perderse nada desde viajadas los están persiguiendo bueno a ver no nos pasemos pero muy buen trabajo el de los colegas este año una propuesta muy interesante de ver que además recuerdo un poco la de los pirulfos por esa temática digamos festivalera y también incluso por la parte del gorro y demás distintas versiones y lo que llevamos hablando durante todo el día cada uno le aporta su toque y su visión de las holográficas anillas de lata dentejuelas raso estampado cordones de neón de flujo plumas abridas hay de todo ahí en esos trajecitos que se han marcado los colegas para ir con esas banderas vamos arriba los colegas desde viajadas y el canal extremadura y los colegas ¡Gracias! Aplauso para los colegas en la comparsa de viajadas que está llenando de ritmo este gran desfile del carnaval de Badajoz. Aplauso para los colegas en la comparsa de viajada. Un ritmo, ¿eh? Y ha cogido además velocidad ahora. Palmas ahí, en ese cartel. Pueden aplaudir ustedes también en casa, ¿eh? Nadie les va a decir nada. Porque ellos están también en su casa. ¡Gracias! ¡Trigésimo cuarta, Santala! Santala desde Pueblo Nuevo del Guadiana. Sí, sí. Tenemos que decir que esta comparsa tiene hoy un buen puñadito de bajas. Sí, sí, sí. Se han acercado por aquí gente del pueblo antes del desfile a hablar con nosotros y a contarnos que entre 15 y 20 personas de las que desfilan habitualmente en esta comparsa no han podido venir por ese cambio de fecha que hablábamos hace unos minutitos. Del domingo al martes, pero es que el domingo es que esto era imposible, ¿eh? Es verdad. Así que le mandamos un beso a toda esa gente que hoy estará sufriendo muchísimo y esperemos que disfruten del desfile que hacen sus compañeros. En este caso, la película El Gran Showman es la protagonista de su proyecto 2024. También faltan algunos, pero son muchos, ¿eh? Sí, cerca de 250 componentes que nos llegan desde Pueblo Nuevo del Guadiana con el Gran Showman, como decía Irene. Hay que hacer un poco alusión al circo, a la ópera y al teatro y utilizan partes de la banda sonora de la película y canciones reconocibles de la propia película, como por ejemplo, This Is Me. Justo esta, es de la banda sonora de la película, por ejemplo. Entonces ese gran showman ahí al fondo y qué bonito se ve esa imagen. Lleva la vida, ¿eh? Son seis filas inundando las calles de Badajoz desde Pueblo Nuevo del Guadiana. Son seis filas, son seis filas, son seis filas, son seis filas. Son seis filas, son seis filas, son seis filas. Son seis filas, son seis filas, son seis filas. Son seis filas, son seis filas, son seis filas. Son seis filas, son seis filas, son seis filas. Son seis filas, son seis filas, son seis filas. Son seis filas, son seis filas, son seis filas. Son seis filas, son seis filas, son seis filas. Son seis filas, son seis filas, son seis filas. Son seis filas, son seis filas, son seis filas. Menudo ritmo le están metiendo también los de Pueblo Nuevo del Guadiana. Y un baile muy interpretativo, además que quiere contar una historia. Primero presentan el circo, luego cambian a la ópera, de ahí también los detalles del traje. Luego hay un incendio que se coreografía con música más tensa y finalmente la reconstrucción de ese circo y la correspondiente alegría. Aplausos para Santala de Pueblo Nuevo del Guadiana, trigésimo cuarta. Comparsa en este gran desfile del Carnaval de Badajoz. Debutaron en nuestro desfile en el año 2013. Y vemos que arrancan con otra coreografía. ¡Gracias! 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 Pues ahí es el carro de la música. Y vamos a ver con qué nos sorprenden ahora los de Pueblo Nuevo del Guadiana. Puntan esas seis filas y avanzan. ¡Gracias! Pues viendo este Ground Showman, nos vamos a un momentito a publicidad. Nada, son unos segunditos. Así que ustedes no cambien de canal, que tocando ahí las cosas, los mandos y demás, como se estropean. Así que sigan, porque no se van a perder ni un detalle de este gran desfile de Carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya les decíamos que no se iban a perder nada, ni un detalle de este gran desfile del Carnaval. Carnaval de Badajoz y ahora con Sacora. Sacora, que ya la trigésimo quinta, comparsa de este gran desfile del Carnaval de Badajoz. ¿De cuántas, Diego? De 54. Desde la Garrovilla llegan sus 120 componentes que dicen que van a proteger no solo el Carnaval, sino también todas las convivencias que vienen después en todos los pueblos de Extremadura. Pues son también más de 150, ¿eh? Los que están por ahí de la Garrovilla, hemos dicho. Ah, fíjate, pensaba yo que eran menos, pensaba yo que eran 120, me ha fallado el dato. Van vestidos de los tercios. Se puede ver perfectamente el disfraz. Otra comparsa que nos trae, digamos, una representación histórica, bien documentada. En este caso es de los tercios españoles, que fue una fuerza militar emblemática de los siglos XVI y XVII. Y vamos a fijarnos en esa, no sé cómo llamarla, camisa o chaleco con mangas, abrigo, que está adornada simulando como si fuera una coraza. La verdad, tiene materiales de cuero, tiene antelinas, argollas metálicas, perlas, cadenas y más de 50 botones cosidos a mano. Ahí está la música que tiene tanto canciones originales como versiones conocidas. La coreografía evidentemente está inspirada en el tema que abordan, que es el de los tercios, y por lo tanto nos recrearán algunas escenas bastante bélicas con un toque muy teatral, como estamos viendo ahí ahora. La coreografía la hace un grupo, pero Elena y Azu son las que mandan ahí, intentan coordinar un poco más ahí. Y en el maquillaje, Nuria y María José son las que intentan coordinar también ese grupo. Ahí avancen esos tercios, son tercios de la ganrovilla. A mucha gente seguro que le resulte familiar el término de los tercios, porque participaron en conflictos como la guerra de Flandes. A otros les resultarán familiares por otra cosa, los tercios. Y más en candábal usted. Y más en candábal usted. Y más en candábal usted. ¡Sensacional! Estos tercios. Aplausos al paso del carro de la música, que van haciendo un trabajo espectacular. Muy buena la interpretación bélgica que han hecho. Sí, sí, con las espadas hay muchos juegos. Y las redes sociales se hacen eco, porque Sandra dice, por ejemplo, los jueces del carnaval de Badajoz complicado lo tienen para elegir a los ganadores. Realmente es imposible decantarse por un grupo. Y ahora dice, el desfile lleva muchos años con mucho nivel, pero lo de este es brutal y tienen toda la razón. Os leemos en Carnaval Sex. Ya saben, cualquier comentario en nuestras redes sociales, si luego pueden enviar las imágenes, búsquelas en nuestras redes sociales o en la web de Canal Extremadura para enviarlas y compartirlas con sus amigos. Y presumir de carnaval. La compása Sacuora es relativamente nueva, ya que se fundó en el 2012 y debutaron aquí en Badajoz en el 2013. Desde entonces han conseguido varios premios, entre ellos el quinto en el 2016, es su premio más alto hasta ahora. Y desde que debutaron me recuerdan como yo les presenté como Sacuora y desde entonces siempre me ponen en la nota, cuando le pedimos información, se dice Sac, se lee Sacora. Desde entonces, ¿eh? Mira cómo ya no te equivocas. Si me lo dices, no, claro. Si es que son, esa gente sabe mucho. Esa gente en la garrovilla sabe mucho. Qué majos. Sabe que me voy a equivocar y me lo ven bien, siempre dice. Recuerda que se lee Sacora. Una gente genial, ¿eh? Los de Sacora. Siempre amables, siempre nos tratan fenomenal. Ahí vemos a Sacora avanzando. Con esa espada, con la ayuda de la espada, avanzando por el carnaval de Badajoz, por este gran desfile, en esas seis líneas. El grupo de costura de los diseñadores son Isa, Juan Antonio y Azu. Y la música, Daniel Marín, Daniel González, Paco Barroso y José Juan. Esa música, con ese carro que estamos viendo en ese plano, que nos ofrecen nuestros compañeros. 30 personas están en ese cuerpo de música que hemos visto pasar hace un momentito y muchos más bailando, como los vemos ahora. Ayudados en el baile con esa grandiosa espada que les da muchísimos huevos, mucha vistosidad en todo el baile. Anímense a venir a desfilar de todos los pueblos, ¿eh? Que este es el carnaval de un desfile de Extremadura, ¿eh? Hay otros muchos y también los disfrutamos. Pero que ahora mismo venimos de Miajada, de Pueblo Nuevo, La Garrovilla. Nos vamos a ir después a Torre Mejía. El desfile de todos y de todas las agrupaciones disfrutamos, sean de donde sean. Y ahí van avanzando. Avanzando con lanzas también. Sí, 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 los tercios con sus lanzas. No hay que confundir los tercios con los quintos. Y ya podemos ir viendo a las monjas. Lo decíamos, nos íbamos a Torre Mejía. Como está Miajada, Pueblo Nuevo, La Garrovilla y ahora a Torre Mejía con las monjas. Y vemos ya, primero veíamos ese plan donde veíamos a los jóvenes y el estandarte. Y a esas primeras bailarinas. Del legado de Écate, que es su proyecto para este año, 170 personas, entre músicos y bailarines, traen este año el desfile de adultos. Y ayer tuvieron 50 en el infantil. Una comparsa que se fundó allá por el 96, pero que desfilaron por primera vez aquí en Badajoz en el 2004. Una comparsa muy importante en la historia del carnaval, ya que es la que más primeros premios tiene, que son siete en total. El último de ellos en el 2016. También tienen cuatro segundos premios y un montón más de galardones en su palmarés. Bueno, pues vamos a disfrutar del proyecto de este año, que es una historia curiosa que van a ir representando. Implica a un grupo de aldeanos, un bosque y a criaturas de la noche. También a la madre naturaleza. Vamos a ver qué presentan las monjas. Ahí vemos parte de ese estandarte de las monjas. Y vaya, vaya, lo que le tenían preparado ahí. Ese cuerpo de baile. Un traje y una propuesta muy elegante. Y bueno, que seguro que da muchos juegos con esos aros que tienen ahí para jugar ahora en la coloración. ¿Qué hacen con ellos? Vamos a verlos. Colores oscuros en el traje, algo que no es tan habitual en las monjas. Pero bueno, es que este año el disfraz lo requiere, el personaje, esos hechiceros lo requieren. Quedaron ayer en cuarta posición en el desfile infantil de comparsa. ¡Aplausos! 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 Estamos disfrutando de la propuesta de las monjas, la comparsa de Torre Mejía. Con música original, como es habitual en ellos, y con bailes dinámicos, otra de sus señas características. Siempre es muy habitual ver en las monjas esos típicos saltos, es una comparsa que representa muy bien su propio estilo durante todos esos años que son los que la han llevado a tantos primeros premios. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para las monjas! En esta parte de la coreografía, ahí vemos en ese plano de estandarte. Se borro y comenzamos. Escuchamos gran presencia de las melodías en la música, gracias a los tubos y a las campanas tubulares. ¡Aplausos! 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 De las monjas en esta ocasión han decidido cinco filas para tener más espacio para moverse. ¡Aplausos! 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 Recordamos que estamos viendo una interpretación del legado de Écate, la diosa hechicera guardiana del bosque y de las criaturas de la noche. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Una música que recordaba la de las películas de Avatar, precisamente, como Murakantana, este año. Estamos escuchando. El canal Extremadura y estamos disfrutando de la actuación de las monjas de Torre Mejía. Las monjas de Torre Mejía, en Canal Extremadura, donde estamos disfrutando del gran desfile del carnaval. En esta, en su televisión. Ya saben que en redes sociales nos pueden hacer cualquier tipo de comentario. Y ahí también nos pueden encontrar las imágenes y poder compartirlas con sus amigos, sus familiares, con quienes ustedes quieran. Igual que en la web de Canal Extremadura. Y tienen toda la información. La comparsa número 36, 36ª, el A54, que hoy salen a la calle, en la ciudad de Badajoz. Vistosísimo desfile también, ¿eh? El de las monjas. Y además también bastante gente, porque bueno, con 170 personas también luce mucho el desfile. Y cambiamos de comparsa, Meheraki, desde Valdebotua, llegan con una propuesta muy especial para ellos. Se llaman El Renacer del Ave Fénix. Que es una metáfora de su propia historia, al parecer. Ajá. Estamos esperando, no queremos dar muchos datos porque traen una sorpresa. Por eso no sabemos en qué momento la van a desvelar y justo acaban de terminar su coreografía. Esta agrupación se fundó en 2016, pero en 2019 sufrió una gran caída de componentes. Eran como 200, pasaron a ser 60. La pandemia también le complicó un poquito la existencia. Pero en 2022 lograron quedarse a solo dos puntitos de los accesis. Por eso quieren celebrar su Renacer. Ahora tienen 140 componentes y su traje recuerda a un Ave Fénix. Pues ahí hemos visto ese estandarte. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos tienen preparado la gente de Valdebotua, ¿eh? También es muy interesante el complemento de baile, que al final parece una extensión del propio disfraz, como si fueran las alas del Ave Fénix. Vamos a dar un dato para que estemos atentos. La última canción que va a sonar es Fiesta Pagana. ¿Y sabéis por qué? Porque te vienes arriba con ella. Porque es la que siempre se pone la última en las fiestas de Valdebotua. ¡Ah, amigo! Me encanta ese guiño a sí mismos. En las de Valdebotua y en las de la mitad de los pueblos de toda España. Bueno, y aparte Fiesta Pagana también tendrá que otro ritmo muy rockero, música clásica también, para simbolizar un poco la muerte. Que luego, pues evidentemente llega la alegría, como tú decías, Irene, con esa fiesta pagana. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Vamos a aprovechar este plano para contar que ellos se han marcado el reto de representar el fuego sin utilizar el color rojo, lo cual me parece bastante atrevido, lo han conseguido perfectamente con esos naranjas, morados, rosas. La creatividad de los carnavaleros no tiene fin. Sí, se han apostado por un tipo de ave fénix más colorista, digamos, no tanto basada en el fuego como originalmente se puede pensar. Y ahí lo tienes. Aquí llegó la resurrección con la fiesta pagana de Meraki. Bueno, al final ha vuelto a ser un grupo, una comparsa bastante numerosa. 140 componentes más o menos este año. Entonces las fiestas del pueblo más devoto terminan con la fiesta pagana. Lo decíamos antes con los colegas, la importancia de resistir. Tengas 200 o tengas 40, lo importante es resistir. Volver, siempre volver. Por renacer. Por renacer. El carnaval de Badajoz. En mis tiempos la última canción era He visto una luz en la de M-Clan. Se encendían todas las luces y se abrían las puertas de par en par para que la gente entendiese lo que es. Así... Por si no pillaba en la indireta, ¿no? Por si no se pillaba. Aplausos. Pues aplauso para los de Valdebotua, para Meraki, esta parte de su actuación. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese detalle ahí, de ese estandarte vivo de Meraki, y el renacer del ave fénix ahí, con esos colores muy vivos, pero sin el rojo. Ese carro de la música que veíamos ahí, en esa recta final. ¡Vamos! 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 Son momentos de la coreografía de Meraki, en Canal Extremadura. No dejen de compartir las imágenes por redes sociales con sus amigos, ¿eh? ¡Vamos! Y muestren el carnaval extremeño. Con estos ritmos. ¡Gracias! Resta final de Meraki, ahí. Cuando ya estamos viendo a Elba Ibén, trigésimo octava comparsa de este gran desfile del Carnaval de Badajoz, Elba Ibén vigente, campeón del desfile. Palabras mayores. El año pasado, esos Inuits que nos dejaron a todos con la boca abierta, dan paso a estos alquimistas que presentan este año con el objetivo, dicen, de la vida eterna. Los alquimistas sentaron las bases de la ciencia moderna. Un tema que nada tiene que ver con el que representaron el año pasado y que fue el que les llevó a ese primer premio, pero que sin duda tienen en común toda esa parte de documentación histórica, digamos. Eso, justo eso iba a apuntar yo ahora. 400 personas. ¿Cuánto has dicho? ¡Qué barbaridad! La más numerosa de... 400 cifras récordes. Desde el año se salió. Ahí ven que, por cierto, también ganó en el 95 y en el 97 y tienen un amplísimo palmarés de primeros premios. Quedaron cuartos, quintos, terceros en varias ocasiones. Desde el 88 llevan en pie. Todas las compasas más veteranas del Carnaval Pacense. Bueno, vemos ya esa coreografía de Marta Gastón, Alba Durán, Ceresade, Remedios, Nazaré Gastón, Marta Antonio, Cristina García, Marta Merino y Alba Sánchez. Si te pregunto por el maquillaje, Gástil, ¿qué me cuentas? Porque es espectacular. El traje también. Sí, sí, sí. El traje está hecho con tela de tapicería, concretamente, que bueno, es algo que solemos ver menos. Mira, ahí se ve el, hemos visto ahí un poco del maquillaje. Sí, 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 ese poquito de tela y de maquillaje. Sí, 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 qué complicado, ¿eh? Y la mesa de experimentos de los alquimistas, abriendo su desfile. La verdad es que el traje tiene muchísimos detalles, muy complejo y muy vistoso. No, no, pero ese maquillaje muy complicado, ¿eh? También es un ratito, ¿eh? Maquillándose. Ahora ese complemento... Ahora ese complemento... Esa cabeza ahí también de león León rojo ahí Que podemos ver Es una propuesta muy multicultural Que nos acerca a distintas regiones del mundo Como Europa, Japón, Egipto O Grecia, por ejemplo Y un tema muy curioso Que al ser alquimista mezcla Esa ciencia con otra parte más espiritual Ahí vemos ahí en esos complementos Y por cierto Ahí en el Músicos también Son muchísimos bailarines Pero también muchísimos músicos Hemos visto ahí en ese plano No ¡Gracias! 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 Aplausos para los alquimistas del Vaivén. Es impresionante la imagen de Enrique Segura Otaño, llena de la misma comparsa. No quiero pensar cómo habrán sido los ensayos de 400 personas. Imagínate, para coordinar a 400 personas, imagino que habrán hecho un grupo. Y los hijos que tendrán y familiares alrededor y en qué naves se reúnen. Porque no solo los que salen, sino toda la familia que va alrededor. En esta ocasión han decidido ir en seis filas, que llenan la calle. A lo largo de los diferentes ritmos y coreografía estamos viendo cómo cambian radicalmente el estilo. Antes era una música más oriental y ahora han cambiado de tercero. Otro complemento de baile. Y así avanza el vaivén en Canal Extremadura. Que está llevando este gran desfile del carnaval a sus pantallas. Tercer premio del desfile infantil de comparsas de ayer. De ayer. ¡Gracias! 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 sentido además cuando vamos ya con la 39ª caretos salvavidas ahí los tienen de aquí de badajoz con una propuesta que representa el estilo de las drag queens también muy numerosa esta comparsa diego son también más de como 270 o así o sea que también son de las más numerosas de aquí de badajoz con alguna alusión también eurovisión no sólo la canción que estamos escuchando sino que junto al estandarte iba chanel de representante en 2022 fijaos chanel fue en el 22 el 23 en el 22 y el 23 blanca paloma 270 componentes 164 de ellos son bailarines y fijaos qué vistosidad en toda la calle enrique segura otaño versionando grandes exitazos de la música recordemos también su traje del año pasado el gran gafi gran gafi también muy elegante es una seña identidad de caretos salvavidas siempre trajes muy elegantes muy elaborados con muchísimos detalles no salen de su línea porque lo que funciona pues para qué cambiarlo y además son de las más veteranas ya que llevan desde el año 88 ganaron por cierto en el 99 delia martínez rafael russo josé rodríguez kevin robles y marta hermosa llevan la coreografía con ese traje de telas perladas metalizadas brocadas su pluma menudo draft festival se están montando precisamente gracias a esa coreografía que estamos viendo pues pretenden manifestar toda esa libertad de movimientos y gestos para desafiar lo que pueden ser por eso los clichés del género digamos no de la feminidad y la masculinidad más y i i y i i i i e i i Esta canción, si no recuerdo mal, era de las Destiny's Child, que van a versionar por muchas canciones conocidas de Beñonce, de Lady Gaga o de Fangoria, como hemos escuchado antes. Dolores Generelo es la diseñadora de este proyecto. Y la música, Carmen Botellos, Samuel de la Concepción, José Aguinado Aguirado, Juan Manuel Antonio Salguero, Patria Oliveira, Elena Franco y Manuel Barrantes. Son los que ponen en marcha esa parte musical, que en una actuación como esta tienen especial importancia. Al final esta actuación se alimenta sobre todo de eso, de las grandes versiones musicales y también un poco del baile, de todas esas referencias al mundo de las drag queens. Vemos también esas, como son muy numerosos, en fila, que llenan mucho el desfile. Visualmente. Es el carro de la música al que vemos avanzar. De Caneto Salva Vidas. Cualquier comentario en la web, las redes sociales, si pueden enviar imágenes de las diferentes actuaciones, buscan en la web de Canal Extremadura y pueden enviar el enlace a sus amigos, familiares, para que no pierdan detalle. Que hoy no han podido disfrutarlo. Que lo disfruten otro día, que en otras comunidades autónomas pues no tienen días festivos como este martes de carnaval. Y están ahora trabajando, como lo que tú nos comentabas, ¿eran en Guadalajara? ¿Dónde está? ¿Dónde era? ¿Ese Twitter? Sí, estoy intentando hacer memoria, pero hace cinco horas y media que he leído este tuit. La verdad, se me ha olvidado. Se mandó un besazo a esa chica, pero se me ha olvidado dónde estaba. No sé si era Guadalajara o Ciudad Real. Pero el caso es que estaba trabajando. Sí, sí, sí. Estamos recibiendo mensajes de todas partes del mundo, desde Lima, desde Liverpool, desde Madrid, escribiendo también. Pero vaya, que lo que más se repite es el siguiente comentario. El jurado lo tiene muy complicado este año. Así, recordando un poco, me salen mínimo cinco o seis posibles ganadores. Y solo vamos por la comparsa número 39. Son... Quedan unas cuantas todavía. Sí, sí, sí. Hasta que eran las 54. Os leemos con el hashtag carnavalsex. Y dejando vuestras opiniones o compartiendo cómo estáis viviendo este domartes de carnaval. Canetas salvavidas son los que estamos viendo en pantalla. Es Drag Festival. Que nos han traído hoy a las calles de Badajoz. En este gran desfile del carnaval. Os iba a mencionar que precisamente este traje de las Drag Queens, si os fijáis, está inspirado en un ángel guerrero y también en el ave Fénix. Ya que hacen referencia al renacero de la persona y a esa lucha gozante por la libertad y el rechazo en un mundo lleno de prejuicios. Es el mensaje que quieren lanzar los otros salvavidas. Una vez Fénix que también hemos visto con la gente de Valdebotua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos viendo la cochera, ¿eh? Cuadragésima comparsa en este gran desfile de comparsas del carnaval de Badajoz. Tenemos que hablar del traje de los de Puebla, porque recordemos que el año... Son de Puebla de la Calzada, recordemos. Claro, claro. El año pasado encarnaban a unos juguetes, indios y vaqueros de juguetes, pero el jurado interpretó que eran dos trajes distintos. No puntuaron, se les quedó un sabor de boca agridulce, pero se han recompuesto de esta manera. Son ejecutivos de Wall Street, pero claro, fantasiosos. Ellos imaginan que salen de esa rigidez de sus puestos de trabajo, se visten de colores y cargados con el maletín, se vienen al carnaval de Badajoz. Sí, sí. Son como el lobo de Wall Street cuando se iba de fiesta. Más o menos. Y para ello interpretan música de los 80 y 90, con el típico espectáculo de La Cochera, que evidentemente nunca defrauda. Colografías súper complejas, una música que acompaña esas grandes filas, esos movimientos que traen siempre a las calles de Badajoz. Eso, siempre rápidos, siempre vivísimos. Recordemos que también tienen un grandísimo palmarés, ya que ganaron en tres ocasiones, en el 2011, 2013 y 2020, que pilla bastante cercano. 270 componentes, debutaron en Badajoz en el 2004. Demazo, ¿eh? Al igual que pasa con otras comparsas, como por ejemplo los pirufos, a La Cochera siempre les funciona muy bien llevar versiones de temas conocidos, porque es que los clavan, gracias a la percusión y a los instrumentos de viento. No, y engancha enseguida con el público, además. The Hero. Engancha, claro. Te mete el ritmo en el cuerpo, Diego. La Cochera siempre es de las compasas más esperadas, precisamente por eso. Vamos a escucharlo. Aplausos para La Cochera. Ya decías, Diego, que es el cero más esperado, ¿no? Esos ritmos esperan... Sí, siempre es una de las comparsas más esperadas, precisamente, porque todo el mundo reconoce las canciones y se levantan a bailar. Siempre animan mucho esta comparsa. Hombre, esta también... Ya estoy esperando el momento que me queda el subidor, para saltar yo también. Esas pelucas que estamos viendo han sido hechas a mano, utilizando caucho y alfombrillas de yoga. La alfombrilla de yoga, mira para lo que quedó. Ahora que has dicho lo de las alfombrillas de yoga, es que yo no dejo de pensarlo, o sea, que bien, o sea, coger alfombrillas y conseguir... Se habrá cansado el yoga, habrá dicho, vamos a intentar reutilizarlo. Del Wall Street de Pueblo de la Calzada, a las calles de Badajoz, con ese juego con las chaquetas. Y aplausos también para la cochera, de nuevo. ¡Aplausos! 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 Sí, claro, es como una clase de gimnasio Sí, tal cual No para Madre mía, la verdad han agotado Madre mía Están con esas camas elásticas que era un poco la sorpresa que tenían guardado Qué locura Insisto Quien lo está viendo desde casa lo está viendo mejor que aquí incluso, porque hay público que no ha visto esa parte de la coreografía Un fuerte aplauso del público para los componentes de La Cochera El World Street de Puebla de la Calzada La Cochera La Cochera Cuando ya vemos ahí a Los Macumbas Volvemos a Barca Rota Si antes pasaba por aquí a Nuba, ahora lo hacen Los Macumba, que lleva participando en el Carnaval de Badajoz desde el año 2009 Aunque ellos como comparsa se mudaron en el 2001 Una comparsa que el año pasado ya estuvo entre la lista de premiados también Iban de bárbaros, ¿no? Estos bárbaros, sí, sí Con el escudo mitad blanco mitad azul En esta ocasión son momias Nos estamos viendo ahí Momias del Faraón Momias del Faraón que a priori puede ser un tema que podemos pensar que ha sido recurrente el tema de los ejercicios y demás pero ellos aseguran que va a ser un tema o sea, que lo van a abordar de forma muy diferente a tal y como se ha hecho en años anteriores en el desfile Sí, porque se han centrado concretamente en el juicio de Osiris Por favor, qué guapo Qué pequeñito Y tiene mi pelo Vamos a ver cómo se mueven los macumbas de Barca Rota Ahí en la coreografía veremos una parte que hace más alusión al paraíso y otra que tiene más que ver con el inframundo Ahí viene ese inframundo José Dani Cáceres Ana Barroso José Ángel Caro Marina Díaz y Conce Ginas son diseñadores de esos trajes que estamos viendo y disfrutando en Canal Extremadura con un maquillaje de Jenny Gómez que podemos ver ahí Muy bien integrado con la máscara del gorro También vemos cómo en el traje llevan muchísimos metros de venda para simular esas momias unas ventas que han tenido que teñir con color café para envejecerlas al mismo tiempo se combina con otro tipo de telas más lujosas que llevan mucho tono dorado Trabajo interpretativo incluso de los músicos perdón me digo pero lo estábamos viendo ahí en este plano incluso los músicos van metidos en el papel de momias no pierden ningún detalle complicado con se ha enfadado ahí complicado ahí ese gorro con la máscara porque se mueve un poco y no ves se ha enfadado ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aplausos en esa parte de la actuación de los Macumbas. Gracias. 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 Y de azul parece que estamos viendo a Manet que es una princesa que fue momificada y enterrada viva por su maldad y su actuación es una de las cosas más importantes de este año de los Macumba. Vamos a verla y disfrutarla. Gracias. ¡Vamos! Pues nos vamos ya con los desertores en la comparsa de los desertores que es una comparsa pacense que el año pasado eran dioses de los océanos y ahora es una tribu zulú. Sí, sí. Además han escogido un tipo muy específico de tribu para poder empaparse de su cultura, de sus bailes, de su música. Así que todo lo que vamos a ver lleva detrás un gran trabajo de documentación. También aseguran que llevan poca melodía y mucha percusión de parche, de la de toda la vida. Y además han utilizado cubos de pintura para la propia percusión. Los desertores que también es veterana. Es veterana, es desde los 89, llevan participando en el canabal pacense 35 años, tienen ya. Si son de los 80, son veteranas. Además ganaron en dos ocasiones, en el 96 y en el año 2000. Una comparsa muy característica por sus gorros voluminosos, casi todos los años. Son bonitas esas comparsas donde empiezan los padres, van los hijos ahí un poco a verlos, porque tienen que ir, porque van los padres. Y al final, pues los padres a veces se echan ahí a un lado y son los hijos los que ahora están ahí en la comparsa, pues dándolo todo. Y es bonito. Un año tras año, sí. Es bonito, ¿no? Y a veces te encuentras a las familias ahí siguiéndolo. Y se encienden las luces en la avenida, ¿eh? Sí, afortunadamente no han bajado las temperaturas, tanto como en un momento empezó a hacer más frío, pero no se ha mantenido y es una temperatura agradable, ¿eh? Está muy bien, pero yo sé que ustedes viéndolo desde su casa, están también cómodamente, ¿eh? Para eso está el canal Extremadura, servicio público, llegándoles el carnaval. 80 componentes estamos viendo ahí de la comparsa a los desentores, no es de las más numerosas, pero bueno, seguro que dan mucho espectáculo igualmente. Y estamos viendo una segunda parte del baile, lo han dividido en dos, han contado la historia de la tribu con una lucha zulú, que creo que es esta concretamente. Y también veremos después una ceremonia ritual. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el maquillaje que estamos disfrutando, de los desertores. Un tema también muy clásico, ¿no? El de africano, que en este caso es más específico, van de la tribu zulú, pero bueno, siempre adaptado un poco al carnaval moderno. Ese carro de los instrumentos, de la música. Aplausos para ellos. Esos escudos. Muy trabajados, muy bonitos. Aplausos para ellos. ¡Gracias! 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 Y avanzando ahora rápidamente esa tribu Zulú de los desertores también en Canales Armadura estamos llevando el gran desfile del carnaval en Badajoz Con estas imágenes de los desertores nos vamos a ir un momento a publicidad, pero nada es rapidísimo, así que no pierdan detalle no van a perder ustedes ni un detalle de lo que está ocurriendo en este gran desfile del carnaval, hasta ahora mismo pues ya se lo decíamos que no se pierden ni un detalle no se lo están perdiendo no, 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 no cuatragésimo tercera comparsa Los Lorolos que ya están ahí desde Mérida han llegado hasta la ciudad de Badajoz para participar en este gran desfile del carnaval la única comparsa de Mérida que se ha atrevido a participar en nuestro desfile Pacense, ellos se fundaron en el 2008 y debutaron aquí en nuestra ciudad en 2019 Este año apuestan por el baile de hecho traen una fusión en este traje de distintas nacionalidades de distintos estilos con el objetivo de que el público pueda bailar con ellos a más no poder Utilizan un tema muy multicultural con diferentes países a los que aluden y a diferentes ámbitos culturales como el hindú todo el tema de bolivus y también otra parte un poco más tribal Pues ahí vemos ese cuerpo de música Los Lorolos avanzando por las calles pacenses Muchos detalles en el disfraz y sin embargo no utilizan complementos de baile ¡Gracias! 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 Estamos viendo a los Lorolos La comparsa emeritense Utilizando también versiones de grandes éxitos conocidos por el gran público para levantarlos ahí a bailar Tras que hay esa fusión ahí esos colores y aunque no llegan complementos pero sí al estirar los brazos con esas capas ahí pues Sí, esa capa falda ayuda mucho a dar vistosidad al conjunto Sí, es verdad La percusión ahí subiendo esta cuesta pequeña pero y están en esa ya parte del final en esa recta final ahí cambiando de ritmo Venga, venga, venga venga, venga, venga arriba ese público están pidiendo ahí venga, vamos ¡Gracias! 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 Ya estamos viendo a Valqueray de Talavera la Real ¡Gracias! El festival del a ver si lo digo bien a ver, a ver Sagadawa en el Tíbet es el protagonista del proyecto que trae Valqueray este año recordemos que en 2023 iban como africanos exactamente en este caso la comparsa Valqueray va de un festival como tú has dicho que no es un festival de música como hemos visto ya durante la tarde de hoy sino que es un festival un poco más cultural por así decir tiene principalmente influencias orientales y también en due 80 personas son los que llenan ahora mismo la avenida Enrique Segura Otaño con esa comparsa que se fundó en el año 2016 si bien debutaron ya en el 17 ¡Ojo ahí la que están montando! Es una asociación cultural carnavalera ¡Qué bonito, ¿verdad? Asociación cultural carnavalera Somos una asociación cultural pero hay carnaval solo o sea vamos a trabajar ¿qué es lo que nos gusta y lo que manejamos bien por carnaval? Pues ahí fijaos que son solo 28 las personas que salen bailando y aún así ocupan bastante tramo de calle y se sirven de instrumentos pues como esas cintas que hemos visto que ganan espacio que dan colorido nos da sensación de vacío El Festival Sacado Agua que por cierto existe en la vida real El Festival tibetano que al parecer se hace todos los años en abril y donde la gente pues hace como una peregrinación hacia el Tíbet Antonio Callero Eva Callero y Juan Manuel Tienza son los diseñadores donde se traje la coreografía de Luz María Tienza Victoria India Jorge Tienza Inmaculada Franco Muy bonito el gorro tiene muchas referencias asiáticas todo el disfraz y todo el conjunto en general Julián Franco y Elena Núñez se han ocupado de la música y María Villalobos tenemos el maquillaje ese kimono ahí que utilizan de base estamos viendo esa parte de atrás y a la de adelante ahí vemos ese carro en ese plano tan bonito donde nos permite ver con detalle como es una música de creación propia al 100% pero teniendo en cuenta pues la influencia tibetana para las melodías y a la de adelante y a la de adelante con detalle y a la de adelante Jugar con el estandarte Vemos como se suben ahí Y toca bailar desde el estandarte Vemos como se suben ahí Aplausos Para Valqueray desde Talavera Van cogiendo fuerzas para encarar el siguiente ritmo Y nosotros vamos a darnos un paseito por las redes Una curiosidad A ver Nos dice Encarna ¿Sabéis qué significa Sin Sili No? El nombre de la comparsa de Zainos Sin silicona, ¿verdad? Sin silicona, no Contadnos todo lo que queráis Carnaval Sex Pues ya saben ustedes Pónganse en contacto con nosotros A través de redes sociales Todas, porque estamos en todas Y ahí nos podrán decir lo que ustedes quieran Incluso esas curiosidades que también acabamos por descubrir Y también le sirven a muchos de nuestros telespectadores Cuando vamos ya con Guayluku Ya saben, 45ta Comparsa en este gran desfile Del Carnaval de Badajoz Ahí los vemos ya de lejos Como llega Una comparsa de Badajoz Sí, una de las míticas de nuestra ciudad Debutaron en el año 92 Son 200 componentes Y el año pasado quedaron en sexta posición Tienen un buen palmarés Quedaron primeros en el 98 Y tienen mucho recorrido en el tema de los premios Aquí en esta ciudad Este año, Luis XIV El Rey Sol Es el proyecto que presentan Y con el que se les ha visto en las calles Durante estos días Porque no son de los de quedarse en casa Guayluku Ninguna comparsa lo es, la verdad Pero ellos están muy presentes también en las calles Entonces se van por Versailles, ¿no? La gente de Guayluku Sí, sí, sí Maquillaje de época Pelucas Un traje así muy en la línea Pero siempre colorido Sí, se nota mucho exactamente con la peluca Ese frase época Muy acorde al siglo XVIII Tiene mucho dorado, mucho plateado También tonos verdes y fusias Maquillaje precioso, ¿eh? Acabamos de ver Nazaret Casas Ha hecho ese maquillaje Ha diseñado Vemos el estandarte Esa puerta de Versailles Con ese sol Lleva ya Guayluku unos años sin caer de los puestos de arriba, ¿eh? Un poquito más pegados a los cinco primeros Un poquito más despegados Pero no bajan del décimo Suelen estar bien posicionados Porque es una comparsa que siempre arriesga Y sale ganando Porque apuesta por temáticas muy creativas Muy interesantes Son muy potentes en música Tienen trajes muy elegantes siempre Hablando de música Este año yo creo que vamos a escuchar algún vals ¡Ay! Sí, tienen tanto Esa parte más clásica, ¿no? Con esos vals Y luego también ritmos más modernos También por ahí incluyen algún ritmo de la película de Amélie, me parece Anda Pues vamos ahí escuchando Ahí vemos ahí Mario Cadenas Es el jefe de la De música Ahí está Ahí tenemos la música de Beethoven ahora mismo ¡Ay! ¡Ay! Aplausos para Huayluku Que vienen a Versalles Pedro Martín de la Vega Manzano Es el diseñador De eso Bueno, pues de todo lo que estamos viendo también De ese traje Que podemos disfrutar Ahí tienes el toque de Amélie ¡Aplausos para Huayluku! Sus detalles de ese gorro de Huayluku Muy bonitos como también lo son las lámparas Estaba pensando en la maravilla que es Y lo acostumbrados que estamos a ver Pues por ejemplo unas lámparas de Versalles Pasease por la avenida Enrique Segura Otaño de Balajoz Es que estamos tan acostumbrados que no valoramos las maravillas Que salen del carnaval De los que hacen carnaval Pues ahí vemos esas lámparas de Versalles Pues ahí vemos esas lámparas de Versalles En ese plano que nos ofrecen nuestros compañeros Para llevarles el carnaval a sus casas La verdad es que a Huayluku no le falta detalle En toda esa puesta en escena Para mostrar esa grandeza De la monarquía francesa de esa época Y ahora vamos con el paraguas A ver que nos tienen preparado ¡Gracias! 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 Ahora otro club complemento ahí con ese abanico Con paraguas tenemos abanicos Aplausos para Huayluku En Versalles Esos detalles del maquillaje ahí Marta García y Iván Durán Son los que se han encargado de la coreografía de Huayluku El traje tiene unas 10.000 piezas Entre unas cosillas y otras Entre pedrería y entre todo lo que le van poniendo ¡Qué trabajo! Se ve que tiene muchísimo detalle en todos los sentidos Un trabajo para el que se pone el traje Y para la familia que aunque no sale Seguro que ha estado ayudando Y trabajando alguna que otra noche Y hace tarde Sobre todo cuando se acerca el carnaval Estas de esas temáticas de las que la comparsa Ha tenido que recopilar mucha documentación Para luego coger todas esas referencias Y plasmarlas en su espectáculo ¡Gracias! 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 Que vemos en ese baile, la coreografía, pasamos de bailes de salón y danza barroca a la locura de las calles. ¡Vamos! Amplísimo ese carro de la música y todos los músicos que hay ahí. Y además aparte de la percusión hemos visto dos instrumentos de viento, un saxo y un flautín para acompañar toda esta temática francesa. ¡Vamos! 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 Muy reconocible también esta música. Vemos esas lámparas como avanzaban y llegando a esa parte final de Guayluku y llega Tekevais. Tekevais también parte de la historia del carnaval de Badajoz que este año se mete en la piel del soldadito de plomo. ¡Ojo! Porque en el traje y en el baile está representada la historia de principio-fino. ¡Anda! ¡Y ahí los vemos! ¡Ay, qué bonita la espalda! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! De la parte la historia del soldadito de plomo es un poco triste, la verdad. Al final acaba con la bailarina quemada. de Kevai, que es una comparsa de aquí de Badajoz de las de toda la vida, se fundó en el 85 y son 260 componentes más o menos Estamos viendo que están utilizando una escopeta un poco híbrido como una trompeta como un instrumento de baile y también tienen alguna sorpresa guardada Vamos a ir desgranando curiosidades del traje por ejemplo, que la tela, esa tela azul que veis se ha creado especialmente para ellos y de hecho, en algún rinconcito del cuerpo de todos los componentes pone la palabra de Kevai Uno de los trajes más elegantes que hemos visto en el día de hoy Sí, sin duda Las propuestas de Kevai siempre suelen ser muy originales y muy vistosas Sí, sí ¡Gracias! 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 Esa parte de la coreografía que ha arrancado los aplausos del público Y ahí quedó el soldadito Ahí quedó todo Estamos viendo también algunas partes del traje que hay que destacar que tiene materiales reciclados como chapas, latas, plumero y otro tipo de herramientas reutilizadas para darle más vistosidad al disfraz ¡Gracias! Irene, antes también lo comentábamos de Vendaval, pero es verdad que hay que destacar que VEKEVAIS también es otra de esas comparsas muy participativas que año tras año no se pierden ni un solo momento del carnaval durante el día y durante la noche de hecho este año incluso el domingo de carnaval que estaba lloviendo a cántaros, estaban ellos en la calle llevando la chaqueta del traje no se habían puesto los pantalones pero llevaban la chaqueta y un chobasquero encima para vivir lo que fuera que hubiera este año el domingo de carnaval, estuvieron viendo murgas y aquel que estuviera por la calle se los pudo encontrar la esencia del carnaval, aprovecharlo al máximo con lo que se pueda en ese momento porque el domingo no pudo haber el desfile pero si hubo carnaval hubo carnaval porque las comparsas todas intentaron que así fuera haciendo convivencias en locales, comiendo juntos, saliendo a la calle lo importante era estar juntos vamos a ver como llora vamos a ver como llora vamos a ver como llora Pues sorprende gratamente de que vais. Se nota que va muy conjuntado y además le echan mucha interpretación, lo que hemos dicho en otras compasas. Se nota mucho esa parte teatral. Y va esa formación. Imagínate que en el desfile de las Fuerzas Armadas hiciesen algo así. De repente que van así todo serio y luego unos saltitos por darle un toque de color. Hombre, pues si algunos llevan la cabra, otros podrían decir, bueno, pues nosotros lo que vamos a llevar es un ritmo carnavalero pacense y los copian. Pues vamos con Acho Simbú, cuadragésimo séptima. Es la comparsa Acho Simbú, Acho que es muy nuestro. Son de Almendralejo. Cuentan con 50 componentes este año. Es la comparsa del bailarín y coreógrafo Víctor Amaya del extremeño. ¿Qué ha conseguido que la comparsa venga hasta Badajoz? Bueno, la temática es esa, Hidden Warrior. Así que os pido que me aclaréis si es alguna película que yo no haya visto, como me ha pasado antes. Yo creo que no, simplemente van pues de ninjas y han decidido llamarlos Hidden Warrior, que queda más interesante. Una de las debutantes de este año, por cierto, así que hay que seguir en la pista. Venga, voy a contar una curiosidad del traje. Los colores son la bandera de Extremadura, verde, blanco y negro. Y diréis, bueno, hay morado. Claro, ¿de dónde son? De Almendralejo. Ay, las manchas que queda ahí el vino. Las uvitas, claro que sí. Ay, muy bien. Bueno, la temática entonces de ninjas y la relación del nombre con una de las tribus más famosas del mundo, Simbú, que espantaban a sus enemigos bailando. Un diseño de Cristina Jiménez. Ese traje. Y nos invitan a estar muy pendientes de su baile porque dicen que es uno de sus puntos fuertes. Pues ahí vemos maquillaje de Marta Preciado, la diseñadora. Y vamos a ver ese baile de la coreografía de Víctor Amaya. Tanto el baile como la música son de cosecha propia, todo 100% original, pero evidentemente pues con influencias orientales para simbolizar toda la fama de ninjas asiáticos. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Y vamos a ver. José Luis Rojo es el encargado de la música ya ha hecho sin bus ya saben esta comparsa que llega desde Almendralejo el gran desfile del carnaval de Badajoz que estamos viendo y disfrutando en Canal Extremadura cualquier comentario en redes sociales pueden realizarlo de como están disfrutando del carnaval y ya saben que luego se colocarán enlaces y vídeos en las diferentes en las redes sociales de esta casa y en la web de Canal Extremadura para poder enviarlos y compartirlo con quien ustedes quieran ven a conocer este carnaval a quien no lo conozca y que también lo pueda disfrutar hay que ser egoísta hay que compartirlo compartan ustedes Extremadura compartan nuestro carnaval no se lo queden aplausos los ojos iluminados ahora que se está haciendo de noche muy chulo y ahí vemos un batería directamente pues viendo esta comparsa de Almendralejo ha hecho sin bus pues nos vamos a ir a publicidad nada son unos segunditos no son muchos y enseguida volvemos con todos ustedes no se van a perder nada porque nos vayamos a publicidad no se preocupen que van a verlo todos de este gran desfile del carnaval de Badajoz hasta ahora gracias gracias volvemos ya les había dicho que no se iban a perder ni un detalle no se iban a perder ni un detalle de este gran desfile del carnaval de Badajoz llegan los legendarios en la comparsa los legendarios y ya estamos bueno realmente es una asociación cultural no solo es una comparsa es algo más porque como asociación cultural hacen muchas más actividades de Quintana de la Serena que llegan también desde Quintana de la Serena vengan dos comparsas tiene también muchísimo mérito también 220 componentes cuando hace 3 años eran un poco más de 90 han crecido muchísimo una barbaridad el renacer del fénix es la temática que nos han traído que ya hemos podido ver con la gente de Valdobotua y también hemos visto con Paretos salvavidas también tenían alusiones a la de Fénix que en este caso los legendarios pues bueno es una comparsa bastante nueva porque se fundó en torno a 2019 o 20 más o menos por esa época y debutaron en Badajoz en el 2022 pues son dos comparsas de Quintana que llegan y muy numerosas las dos las dos como asociaciones culturales todo poderío poderío desde Quintana Benito Martín Inés Martín y Luisa García son los diseñadores de ese traje que están ustedes viendo en pantalla y Mariano Gales en Dávila de ese maquillaje esa coreografía de Benito Martín María Ángeles Anguas Nuria Murillo David Hurtado y Desi Díaz como no podía ser de otra manera como complemento de baile utilizan las alas del fénix ellos dicen que hay cuatro colas de tres metros cada uno dos rojos y dos lilas portadas por bailarinas que utilizan para sembrar la muerte y la resurrección del fénix Benito Martín María Ángeles Anguas hemos dicho ahí Nuria Murillo David Hurtado y Desi Díaz en la coreografía y la música de Inés Martín Dávila en la música que podremos escuchar muchas canciones versionadas de música electrónica sobre todo pero también hay ritmos originales de la comparsa que han hecho que han hecho en la música a partir de música de música en la música Más de 300 plumas llega cada integrante de la comparsa. Son 70.000 plumas las que están por ahí danzando ahora mismo por las calles de la ciudad de Badajoz. Plumas de verdad y luego también tenemos las plumas de acetato que están por todas las partes del traje, sobre todo en la armadura. La armadura dorada. Ahí avanzando los legendarios. Desde Quintana de la Serena. El año pasado era el Estudio 54 por aquí. Me dejó muy buen sabor de boca. El traje en conjunto simula una llama. Se ve ese ave fénix. Estudio 54 por aquí. Estudio 54 por aquí. Los legendarios de Quintana de la Serena en Canal Extremadura. Cuadragésimo octava comparsa de este gran desfile de comparsas. Gran desfile del Carnaval de Badajoz. No solo de comparsas porque después siguen más. El Carnaval continúa. Con los grupos menores y los artefactos. Cualquiera que esté por aquí después podrá seguir viendo más y más. Digo ya lo que la noche aguante y según lo que tenga que hacer mañana. ¡Qué bonito! ¡Qué manera de terminar! S.A.B. Fénix. S.A.B. Fénix. También Julia nos está viendo desde Val de la Calzada y dice que está esperando a Marabunta. Y Juanan desde Lechosa de los Montes, que por cierto nos ha mandado fotos del entierro de la sardina de allí. Si alguien quiere verla nada más que tiene que meterse en el hashtag CarnavalText, donde estamos leyendo, donde estamos compartiendo esta tarde de carnaval. Y vamos a poner esa recta final a los legendarios. Una propuesta también muy vistosa con todos esos accesorios que están utilizando en el baile y las propias alas que llevan en el disfraz. Como la estandarte era como una ojera. Un aplauso final. ¡Qué bonito se ven ahora las luces! O sea, con esa iluminación. A los legendarios. Pues vamos con la Pavan Company. 49ª comparsa de este gran desfile. También una con muchísimos componentes, Diego. Sí, en este caso más de 200, 210 es una cosa así de componente, con lo cual también bastante numerosa y también bastante veterana. Porque llegan ya desde los años 90, más o menos, participando en el carnaval. Traje elaboradísimo, muy laborioso, representando la saga de los Juegos del Hambre. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué energía la vida! Sí, 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 sí. Esa trilogía, tanto literaria como audiovisual. Que habla de la resistencia. La Pavan Company que nos llega desde Torre Mejía. Y que han quedado en segundo premio, tanto en 2008 como en 2009. Aún no han ganado ningún año, pero bueno. El año pasado iban en The Black Panther también. Te recuerdo que se repitieron, me parece, esa temática dos veces el año pasado. El año pasado sí coincidieron dos comparsas con ese tema. Igual que ellos este año con los Juegos del Hambre también. Hace varios años, en el 2019, la comparsa de los Juegos del Hambre también abordó este tema del Juegos del Hambre. Regalando flores al público. Además está muy presente toda esa iconografía de la saga. Tanto el símbolo del sinsajo como el arco. Tenemos que decir que durante toda la tarde ha habido componentes de la pava pasando por aquí entre el público, animando al resto de compañeros. Y se mueve el estandarte. Seguimos lanzando esas flechas. Y aplausos después de esta primera parte de su coreografía. El diseño de ese traje que ustedes están viendo es de Isabel Carvajal Trinidad, de Inés Ledesma. Y la música es de Jesús Prieto y Santiago Carvajal. Un traje que por cierto lleva más de 1.200 tachuelas metálicas y más de 1.000 argollas metálicas por cada traje. Aparte de cuero sintético metalizado y muchos otros detalles. Sí, sí, muchas tachuelas metálicas, muchas argollas, muchas... Y aquí vemos la música en la que también aludirán a canciones de la propia saga y otras aparte, incluyendo también temas originales. Pues ahí ven a más de un centenar de personas en ese cuerpo de baile de la Pavan Company. ¡Qué energía traen! Otros que están como en una clase de gimnasio. Ahí vemos... Unos seis. Vemos ese cuerpo de música y ese ritmo que acaban de cambiar. Unos bailes muy de enemigos que pretenden mostrar por toda esa puesta en escena de guerra, ¿no? Para transmitir el mensaje de la saga que es rebeldía, empoderamiento y resistencia. Ahora se puede ver bien en pantalla como parte de su gorro pues está iluminado. Hay veces que se confunde con la luz. Les ha venido bien desfilar a esta hora del día. Pero ahí se puede ver el detalle del gorro que está encendido, que son luces, que no es el reflejo. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos para la Pavan Company. Aplausos y flores, como ustedes pueden ver. Carnaval con mensaje, lo que llevamos viendo toda la tarde. Los Juegos del Hambre que nos trae la Pavan Company. Y nosotros en Canales Amaduras se los llevamos a su pantalla. ¡Gracias! Aplausos y flores, como ustedes pueden ver. ¡Aplausos! 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 También en la música harán ese recopilatorio homenaje, como decías tú, Irene, también. O sea, no solo en los guiños del disfraz, sino en general en el espectáculo que van a hacer. ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Bien sorpresa! ¡Vemos ahí ese circo! ¡Madre mía, ¿qué pasará? A ver, se abren las cortinas Y tendremos espectáculos, supongo Bueno, se llevan hasta luz Pues ahí lo están viendo Y lo están viendo a Marabunta Uy, de Valde la Calzada Con ese circo Y esos gorros ahí tan llamativos también Utilizando una gama de colores muy clásicas del circo Y ahí vemos cómo se van moviendo Con ese complemento de baile Marabunta que tiene a la gente en vilo en redes sociales Llevan toda la tarde diciendo Aquí estamos esperando a Marabunta Pues ya están aquí También es otra comparsa en la que yo creo que le realza El salir a esta hora porque las luces le... Muchos brillos Destacan los brillos detrás, exactamente Todos esos tonos dorados, sobre todo Aplausos para Marabunta De Valde la Calzada Que ha llegado Para disfrutar del carnaval en Badajoz En este gran desfile del carnaval Y animándole a la gente Sí, sí, sí Más ellos lo van pidiendo Y con esas palmas Ese gorro ahí llamativo Que hacíamos mención antes Como elemento fundamental de ese traje Que debe ser ligero para poder moverse Como se mueven No lo sabemos Pero con esos colores clásicos del circo Sí, pero ya en los últimos años Las comparsas siempre han ido evolucionando Hacia trajes más ligero en general Pero sobre todo en el gorro Para poder moverse un poco Efectivamente Para facilitar un poco lo que viene a ser el baile No deshidratarse a veces Porque a veces tanto veían los goterones de sudor Imagínate Con los gorros que fueran antiguamente Diego, tú que has desfilado en comparsa Y que has desfilado con Batala ¿Cómo es pasar el día esperando a que llegue tu turno? Porque Marabunta ahora mismo está desfilando la número 50 Bueno, pues al final siempre hay nervios evidentemente Pero bueno, haces piña con el grupo También echas mucho tiempo maquillándote, preparándote Estás con la gente de la comparsa del grupo Con lo cual, bueno, siempre se hace agradable Y la espera está bien, es emocionante ¿Sí? Interesante también Muy interesante ese maquillaje Muy bonito y muy trabajado Estoy dando cuenta de que a nivel musical Se están poniendo muy de moda Las campanas tubulares Que son esos instrumentos que habéis visto Esos tubos metálicos Que cada vez se utilizan más en el carnaval Ahí está la Eso, eso No los tubos de PVC, sino los metálicos Efectivamente Con mucho ritmo y mucha velocidad Está avanzando Marabunta Con esa sopa de letras de Circus De Ceball de la Calzada con amor Al gran desfile del carnaval de Badajoz Aplausos para este circo De Marabunta Y vamos a ver qué están haciendo ahí Con, pues, esa magia Nuestros pañuelos Y vamos con el ritmo de la música Con, pues, esa magia Se van notando un poco las caras de cansancio Pero, bueno, siempre manteniendo la sonrisa La sonrisa Sí, 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 estaba pensando lo mismo, ¿eh? Pero es que llevan este ritmo Y desde primera hora Todo el día con la tensión De que tengo que desfilar hoy Hoy salgo Pero es verdad que lo que dices El ritmo es un desfile muy rápido No paran en ningún momento No los hemos visto frenar a coger aire Y así una hora Y la percusión, además Es muy rápida Los ritmos que traen son muy rápidos Marabunta Curioso el efecto de los estilos iluminados ¡Gracias! 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 Y esa luce, pues eso De salir tan tarde Pues juega a su favor también Siempre me queda la duda Cuando pasan estas cosas De si lo llevarían planteado de antes Para las actuaciones de noche Igual que el gorro que hemos visto anteriormente O al saber el orden Han introducido ciertos cambios Tanto en los instrumentos Como en los trajes Lo que en este caso En el instrumento sí que quizás Lo han añadido a sabiendas De que salen Lo del gorro es más complicado Lo del gorro Yo imagino que claro Irá integrado en el traje Como hemos visto antes Con la pava en company Sí, me refiero a la pava precisamente En ese tipo de casos Yo creo que irá integrado simplemente Y bueno, pues se benefician de la situación Y ya está Hay que saber jugar también Sí, sí, sí Con el puesto en el que te toca Quizás, sí Cuidado ahí con ese El ciclista ahí Ese monociclo ahí avanzando Que vamos ahí en ese La Vuelta a Murcia que está ahora Estamos viendo a Marabunta De Valde la Calzada Y la gente no para de animar ¡Gracias! ¡Gracias! La gente ya se ha echado mantas por encima Entre el público Pero es curioso ver Cómo son las mismas caras Que esta mañana Poca gente se ha levantado Recordemos que este año Las sillas eran gratis Pero aún así Hay que aguantar Hay que aguantar las horas Hay que venir de espera Para coger sitio Y luego aguantar Claro, claro La fiebre de carnaval Cambiamos de complemento Un aplauso ahí Para Marabunta ¡Gracias! 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 Pues nos vamos a tapillar del Rey Para ver a los bichejos En la comparsa bichejos Que desfilan por primera vez En el carnaval de Badajoz Con una temática de orgullo y acento Me encanta Me encanta Haciendo un homenaje A trajes típicos folclóricos extremeños Tenemos que decir Que la comparsa ha sufrido una pérdida De una componente Hace muy poquito Les mandamos un beso enorme a todos Un debut complicado El que van a tener Así que por eso Les acogemos Incluso con los brazos más abiertos Que de costumbre Y les damos la bienvenida Al carnaval de Badajoz Elizabeth Aldana Pírez Alberto Chaparro Pérez Y Paqui Pérez en Román Son los diseñadores De ese traje que estamos enviando Y la música que escuchamos Alberto Chaparro Pérez Es el encargado El jefe de música Todo con muchas influencias Tanto musicales Como artísticas De folclore La música hay que destacar Que además Esta comparsa Por lo visto Le gusta mucho utilizar Liras de marcha En lugar de metalófonos No sé lo que es Una lira de marcha La lira de marcha Es un instrumento Realmente parecido Al metalófono Pero con una distribución Digamos diferente A ver si las vemos ahora En pantalla Ahí vemos a esos músicos Con alegría Y energía Se están viendo yo creo Las liras de marcha Sí Esas son las liras de marcha Que hemos mencionado Tengo que decir No quisiera yo meter la pata Pero que el gorro Puede tener Influencias de la gorra De Montermoseña Sí Efectivamente Tienen el gorro de Montermoso Y también utilizan otros elementos Como el mantón de Manila O la faltriquera Compones de lana Qué bonito Y puños del traje También de Montermoso También tienen mucha función folclórica En la propia música Claro No solo extremeña Sino también de otras comunidades Como por ejemplo La gallega Mezclan ahí De trajes masculinos y femeninos Hay una fusión interesante Raquel Gallardo Carmona Es la encargada De la coreografía De Los Michejos Y el maquillaje De Daniela Charro Y Jay Zabadillo Vemos esos detalles Del maquillaje Y del traje También vemos De las brocadas Las partes superiores Terciopelo En las inferiores También polipiel Y fleco Mucho fleco Estamos viendo Bailes regionales Típicos extremeños Además de bailar También cantan Típicos extremeños Típicos extremeños También con la unión Típicos extremeños ¡Gracias! 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 A través de redes sociales Las que tiene esta casa Que tiene todas Así que la que ustedes quieran Hacen el comentario que les parezca Y pueden enviar por ejemplo Imágenes O bueno pues cualquier contenido Que vamos poniendo por ahí Compártanlo Compártanlo que el carnaval sea de todos No se guarden el secreto Creo que les ha quedado un buen homenaje Al mundo del folclore A esta comparsa A los bichejos Porque al final nunca Yo creo que no hay que perder esa Esa tradición ¿no? El mundo de folclore Nuestras raíces Nuestro patrimonio cultural Pues aplausos Para los de Villar del Rey En esa parte Esa recta final Pues nos vamos a ver Ya con los mismos, la comparsa, los mismos, nos deja de ser también una asociación cultural, que llegan desde Guadiana. Una comparsa muy veterana, se fundaron en el 87, aunque no debutaron aquí en Badajoz, hasta el año 2002. Son 220 componentes este año y ganaron el primer premio en el 2014, aquel año empatado con la comparsa Las Monjas. También tienen otro por el Palmarés, por ejemplo, cuarto premio en el 2015, y el año pasado quedaron séptimos. Y ojo al estandarte, ese enorme caballo, hemos visto ahí unos detalles. La contracultura, ahí estamos viendo ese caballo enorme, y la contracultura es la temática con la que se presentan los mismos desde Guadiana. Al final de este año la comparsa lo mismo lo que hace es fusionar, digamos, a través de esa contracultura, las tribus indias americanas y al mismo tiempo un estilo urbano estadounidense más moderno. ¡Gracias! 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 Lo mismo es una comparsa que cada año se atreven con temáticas completamente opuestas y además muchas veces haciendo este tipo de fusiones a priori tan extravagantes, pero que encajan muy bien con el formato del carnaval de Badajoz. ¡Gracias! 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 Ahí arrancando los ritmos, oye 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 que se vienen allá arriba los mismos de Guadiana. Aplausos Para los mismos La Comparsa De Guadiana Madre mía, con qué ritmo Llegan ahí los mismos, eh Son muchísimos Llegan ahí los mismos Pues menudo la que están liando los mismos, Diego Sí, vamos, los mismos nunca defraudan Todos los años traen propuestas muy innovadoras Muy originales, destacan también muchísimo en la música Y por supuesto también en el baile Ahí los estamos viendo 220 componentes ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Son esas seis filas Con un traje así tan llamativo Y tantos flecos llenan enseguida Sabes a visualmente Como llenan toda la avenida Muchos colores y muchos brillos que también se destacan con las luces de aquí De la avenida Incluso los tejidos Son tejidos muy de carnaval Son tejidos muy de carnaval ¡Gracias! Son tejidos muy de carnaval ¡Gracias! ¡Gracias! Son tejidos muy de carnaval ¡Gracias! Vaya formación Se es increíble ver a tantos componentes alineados Bailando al son de la misma música Y con un ritmo frenético además Y el maquillaje También muy potente Aplausos para ellos Un carro de la música también enorme Es igual que el estandarte Que seguramente rasque algún premio Porque al final los mismos también se curran mucho Siempre todos los años Ese estandarte ¿Sí? Aquí tenemos esta parte que es un poco más tribal En la coreografía Vemos ahí esa formación que han hecho los mismos Es una gozada seguir a las agrupaciones año tras año Ver su evolución, ver cómo crece, al paso que crecen los carnavales No hablo solo de los mismos, hablo de todas Pero concretamente se me viene a la cabeza con los mismos Porque cada año se superan Esa capacidad para reinventarse de un año para otro ¡Vamos! 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 ¡Aplausos para los de Guadiana! 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 ¡Pues ese último repaso! ¡Mientras... ...escuchamos... ...la última de las comparsas... ...que vamos a ver en esta retransmisión! La última comparsa que no es comparsa... Sí, lo hemos comentado que... ...pero lo consideramos como si, para... ...para terminar de esa forma. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo Irene Que nos vamos a ir Ha sido un placer Un placer enorme Una vez más acercar el carnaval de Badajoz A todos los hogares No solo de Extremadura, no solo de España Sino del mundo Y Diego, nos vamos a ir Con la parte donde tú te encuentras más a gusto Nos vamos yendo, sí, a tope con Batal Y me encanta, la verdad, a ver si pronto lo retomo Así coges energía y lo retomas Y nosotros también Nos vamos a ir Les vamos a dejar esta retransmisión Del gran desfile de carnaval Un desfile que ya saben Que podrán rescatar en la web de Canal Extremadura Y podrán volverlo a ver Tantas veces como quieran Y reenvíenlo, eh Comparten ustedes el carnaval extremeño Con quien ustedes quieran No se lo guarden, eh Compártanlo El carnaval es de todos Nos vamos También tienen que llegar Nuestros compañeros de la información Y muchas gracias por haber estado Este buen ratito de radio Y que viva el carnaval Que viva el carnaval De radio, no, de televisión Que hoy es el día de la radio Y se me ha ido, eh Y también por supuesto Mandar un beso a todos Esos compañeros que nos han acompañado Cerca de 40 personas Que han trabajado aquí De la cámara Para que esta retransmisión Salga adelante Sí, sí Mucha gente trabajando Para que ustedes lo puedan disfrutar En sus casas En sus pantallas Ya saben En la web de Canal Extremadura Para disfrutarlo Cuantas veces ustedes quieran Y compártenlo ¡Gracias! ¡Gracias!